en directo ya estamos en directo pues empezamos no si empezamos eso es claro que sí bueno era otra canción la que quería poner vamos a ver si consigo ponerla a ver si consigo poner la canción que quería poner y si no me pongo a cantar pasa nada esta no es esta no es torete que has hecho ya te echábamos de menos en el chat torete música hola conmigo conmiga aquí estamos en directo empezamos una nueva tertulia la tertulia 428 una vez más seguimos abriendo la ventana yo encantado de estar aquí contigo y seguir aquí estoy como un honor es una plataforma para que podamos intercambiarnos información sin que haya nadie que venga a filtrar a su manera a su gusto como justamente como a mí me lo intentó hacer luis palacio se encaja de pandora que al final quiso hizo que hizo más que maniobre y empece y empiece a desdecirme y empieza a cambiar mi versión y empieza a no atacar a no sé qué y empiece a bueno intereses económicos primero la economía y luego el bien de los conmigos y conmigas y para mí es primero el bien de los conmigos y conmigas y luego la economía si no no estaría aquí estaría haciendo otra cosa ahí va directo decir aquí porque en otros ámbitos no engañas vas a tu trabajo ganas tu plata y ya está está bien está mal pues yo que sé pero está hecho pero aquí no no puedes decir oye vengo a ayudar al al mundo a mejorar al mundo pero esto no lo voy a poner esto lo voy a censurar esto no esto esto habla del dragón esto sí esto es muy bueno muy bueno ya está pues no pues no que por cierto el es brutal lo que ha pasado en españa es decir en el en el eje de la matrix madrid el tribunal supremo como cualquier tribunal supremo en todo país en cualquier nación es el garante garantiza la ley garantiza el cumplimiento de la ley y entonces cuando hay cuando hay una sentencia que una parte no está conforme y cree que no se ha aplicado correctamente la ley se eleva en última instancia al tribunal supremo para que el tribunal supremo diga no la ley hay que cumplirla y la ley hay que interpretarla correctamente y es esto y esto y esto pues justamente hace tres días ellos mismos que tienen que garantizar la ley se han desdicho se han contrariado han contravenido y no pasa nada dicen que es una es un desastre que están avergonzados que es una ruina porque ellos saben ellos saben que 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 han han se han arrodillado ante el poder financiero se han arrodillado ante el poder financiero no hay otra se han puesto de rodillas y a tragar y ya está y no hay más y ahora viene el gobierno eh para decir no 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 a partir de mañana los bancos pagan los impuestos claro pero a partir de mañana las hipotecas suben a razón el porcentaje del impuesto total que va a seguir pagándolo el 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 contribuyente es decir el ciudadano el ciudadano paga y el banco gana y el tribunal supremo se calla y se arrodilla eh ante el ante el señor dinero claro si es que hay una cosa que está clara ¿cómo puede haber un organismo independiente cuando te están pagando todos los meses que no le pagan su sueldo de Japón o de Marte se lo paga la financiera los jueces a final de mes se van al banco a ver su dinerito claro y ese dinerito se lo da al banco y el banco que se lo da a las financieras que se lo da al banco es el que da dinero a los estados y los estados dan dinerito al tribunal supremo por tanto ahí ayer mismo se han declarado que que están sobornados porque esto es un soborno están sometidos y sobornados por el poder financiero claro si está clarísimo ¿quién le paga al tribunal supremo? ¿tú? no pues ya está ¿a quién va a defender? pues a quien le paga ¿quién le paga? el estado y el banco y la financiera que está detrás y más ahora que los estados están en ruina ¿quién maneja los hilos? las financieras yo cierro el grifo yo abro el grifo yo cierro el grifo yo abro el grifo y ya está ni justicia ni nada pero tú esperabas que hubiese justicia aún me decía aún recuerdo una conmiga que decía ¡ay! ¡ay! pero alguien tiene que gobernar porque si no será un descontrol no hay que votar si tú votas eres un cómplice y si eres cómplice cállate no te quejes si te están sodomizando todos los días cállate tú fuiste a votar cállate te la comes te la comes ¿qué quieres que te diga? te la comes no haber votado cuando tú votas tú autorizas fíjate con un voto es como una conexión eléctrica y enciendes toda la central nuclear con un voto la enciendes porque es darle al interruptor pero el interruptor le tienes que dar tú con el voto pero tú estás autorizando todo este tinglado todo esta bazofia todo este engaño ¿y tú crees que si no hay gobierno el sistema deja de funcionar? el sistema no necesita ningún gobierno es solo una tapadera claro pero tú no has visto las películas donde están los juegos clandestinos en Oriente que ves un puesto de verduras y un chinito y abren una puerta y ahí hay una sala de juegos y todos fumando y jugando a la ruleta y a las cartas y a los gallos a las peleas de gallos pues esto es lo mismo la tiendecita con el verdulero eso es el gobierno de tapadera pero en la trastienda tras tienda detrás de la tienda ahí se mueve el chollo que no es para ti ahí se maneja el meollo pero bueno ayer el Tribunal Supremo se ha declarado inútil incompetente y se ha mostrado como es es corrupto claro y se ha dejado sobornar por el que le paga todos los meses que no eres tú ¿quién le da el dinerito? el banco aquí le voy a dar la razón al banco y encima es que encima lo hacen mal porque encima el 14 a 13 o 15 a 13 creo que fue por un voto por un voto de diferencia como si estuviese reñido mentira no me lo creo ¿qué va a estar reñido? a ver ¿por dónde viene el dinero? a ver a ver a ver a ver por ahí viene el dinero por ahí por ahí pues por ahí aquí he hecho el voto ¿qué me importa a mí? yo te conozco yo no te conozco yo conozco al que me paga a ese sí que lo conozco y lo necesito a ti no te conozco que tú eres pendejo pendeja y vas a votar cada 4 o 5 años tu problema es no haberme autorizado mira lo que me dijo uno no haberte dejado engañar ya está ¡ay! que me han engañado que me han estafado que han dicho una cosa no haberte dejado engañar eso me lo dijo uno un estafador profesional ¿aló? no haberte dejado engañar vale tú misma o tú mismo ¿aló? bueno saludar a los conmigo del chat ainoa antoñeta óscar yayi alberto rocío atenas seneco célide flor tiare carolina rocío galindo óscar noenur nube cuántica llana vera lucía norón imanor de de pachuca lucea mercedes cruz sonia ágata pablo gabriel jose herrera chonaguirre refustren noelia sonia marta silvana mónica barbagallo lucea candy catalina josé luis rocha luis ángeles sonia pablo espinoza eduardo mayo cuitlajuac ayselbe ana lópez candy maudan noelia marta alejandra jareber alina en gracia sunshain candy cantuti aristizabal ricard elizabeth casanova marla toruno alina fascre georgina y a todos noelia petunia eddie maria isabel pericles hola pericles valesca carmen bueno decirte que yo soy el escritor del libro mono ahora aquí lo tienes el libro lo tienes en hispano lo vamos a volver a tener en diciembre creo yo si me da tiempo y lo tienes también en inglés y en portugués en diciembre porque es que me han escrito yo pensaba sinceramente sacarlo digital pero no lo quieren digital lo quieren físico y es que digital pierde 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 no se pierde esencia pierde sustancia es que pierde fuerza no es lo mismo un libro digital que lo tienes en kindle a un libro que te acompaña que te lo pones en el bolso que lo tienes en el coche me han comentado conmigo cinco hormigas que incluso le da como una especie de seguridad una compañía como que le recuerda que que hay un grupo de gente medio loca que piensan como ella o como él y eso de verdad que le da seguridad o le da alegría o satisfacción o como lo quieras llamar eso siempre voy a tener un ejemplar diez veinte siempre habrá alguno para el que lo quiera que lo pueda tener el del primer el de la primera edición la segunda edición la tengo que la estoy escribiendo y cuando la tenga tardará un año es decir que no 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 sale mañana aún tardará y en inglés y en portugués que lo tienes y lo puedes consignar en esta página www.monor.org y si tienes cualquier duda me escribes a mi mail sergio.monor.org ok si tienes también algo alguna duda específica puedes escribir a simona.monor.org del libro en portugués y del libro en inglés a rosana.monor.org si quieres participar en facebook pues tienes el perfil de sergio.monor y en el grupo de sergio.monor en vimeo tienes parte de los vídeos que yo grabé en caja de pandora y en youtube que es este canal pues pones youtube pones sergio.monor te aparece el canal de sergio.monor que es te aparece una imagen similar a esta le das a la pestaña roja suscribirse y a la campanita de recibir notificaciones y así estás al día de todos los eventos tanto en directo como en diferido para que pueda participar para que pueda participar y ya está sí que te quiero decir que los suscriptores que aparecen que sean 17 18 no me acuerdo ahora por la cantidad que voy son reales yo no falsifico ninguna 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 suscripción ni ninguna visita ni nada yo no necesito porque al final es lo que hay es decir el que necesita monor es cada uno yo no necesito yo necesito mi monor y tú necesitas tu monor yo no necesito si somos más o menos ya cada uno se arregle yo sí que cumplo conmigo el mismo haciendo esta ventana o habilitando esta ventana porque gracias a hacer todo esto pues puedo expresarme y puedo recibir información de otros de conmigos y conmigas que me que me nutren y me enriquecen así que sepas que yo lo hago por puro egoísmo yo lo hago por egoísmo para que me escuchen y para escuchar además porque dan buena información pero da la casualidad que este egoísmo a ti te beneficia ¿eh? entonces somos todos egoístas porque a todos nos viene bien porque estamos recibiendo información de la buena y cada uno en su realidad pues la aplica según le dé la gana le convenga y ya está voy a dejar una imagen de las que a mí me gustan esta y voy a leer como siempre alguna carta así que voy para allá Beatriz Vargas hola Sergio le hago una invitación bueno esta sí hoy es el 8 esta ya la he leído el 11 haremos un corte el 11 del 11 pero el corte lo haremos el 10 y lo repetiremos el 11 ya se me ocurrirá bueno esto es una carta larguita pero voy leyendo me lo envía George Daniel Sergio te comento en breve algunos aspectos sobre mi búsqueda después de darme cuenta que la religión era un engaño así que empecé a buscar en otras zonas donde para nada hay trigo limpio por ejemplo hace unos 3 años he estado siguiendo un año y pico en plan de observación atenta a una canalizadora marialera marialero y al final tomé una actitud crítica hasta el punto que se vio obligada a poner un filtro de censura en su blog porque le sacaba a la vista las incongruencias y las lagunas de su tesis de costumbre estaba abierto a cualquier fórmula que pretendía ayudarme en la evolución personal y adquirir conocimiento del mismo modo buscaba en la geopolítica un conocimiento que me aportara una información valiosa y verdadera de conexión con la exopolítica y como esperaba al principio encontrar en los informes de Benjamin Fulford casi un año me ha ganado engañado hasta que me di cuenta que hay cosas que no cuadran evidentemente ahora no me hace falta tanto tiempo darme cuenta si una fuente está contaminada empecé un análisis más profundo comparando sus informes iniciales con los informes en aquel momento actuales y vi una discrepancia y una metamorfosis como estaba limpiado discretamente a la cábala al final quedándose casi sin enemigos y buscando nuevos chivos expiatorios para salvar a los jesuitas y al papa a las casas reales y a la logia masónica P2 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 culo vaticano ano P2 claro de que va que va a salir del ano del vaticano P2 claro P2 P2 y R2 P2 lo mismo R2 P2 pues ya está ha llegado a decir que la FED ha pasado del lado chino y no te digo que ha estado que ha estado salvar el culo al BIS la madre de todos los bancos centrales diciendo que ya está reformado incluso le ha dado en diferentes ocasiones una mano de pintura a la FMI así que me volví un peligro para su propaganda que le hace al dragón blanco SDB y me echaron luego entré con otro Nick y con un programa que no deja rastro en internet para rastrearte el IP hasta hoy cuando me ha echado otra vez Benjamín Fulford lo mismo pasó con Marialero canalizadora una tía que parecía un hombre de ciencia de cómo utilizaba los términos y según el conocimiento que tenía hasta que empecé a ver las fisuras primero en su método de la reconexión de los siete dispositivos biológicos para poder llegar a conectar de forma segura con la fuente con los humanos luz etc etc humanos luz con cola de lagarto sería evidentemente que todos estos predicadores etes aportan cosas creíbles porque claro saben que de otra manera no pueden convencer solo por el intermedio que información útil y luego se desliza lentamente hacia su interés inicial de alguna forma y manera ponerte en contacto con una energía entidad fuerza externa cósmica que pueda ser o mejor dicho es la red del dragón o los etes regresivos llámese en como se llamen y sus portavoces como cobra yo no digo que David Wilcock David Icke o Alex Jones que han desvelado mucho pero han dejado también mucha niebla detrás trabajando como en contraespionaje dentro de este contexto quiero comentarte una cosa que Marialero ha dicho y me ha hecho pensar que el firmamento que vemos el cielo no es más que una proyección estática razón por la cual las estrellas no cambian de posición posición porque es algo holográfico ficticio sería lógico que las estrellas tenían que cambiar de posición por lo menos en unos 100 años no he preguntado a muchos pero casi nadie me dio una respuesta satisfactoria ¿tú qué piensas? en otra línea te cuento algo sobrenatural que me pasó en aquel tiempo estaba leyendo presentaciones de Inelia Betts y Laura Kiu esta Laura recomendaba unos ejercicios para una limpieza energética pero claro tenías que repetir una fórmula específica pero yo como soy un poco raro y no obedezco me gusta ir a mi aire así que digo ¿qué pasa si yo me invento mi fórmula para limpiarme? esto pasó cuando estaba en la cama antes de dormir haciendo el ejercicio de ella pero de repente me vino la idea no respetar su fórmula así que hice una mía inventada en aquel momento no pasó nada pero el segundo día estando a mi mesa de trabajo leyendo en un estado de tranquilidad de repente un vaso que estaba sobre la mesa se hizo añicos explotó literalmente y fíjate que tenía un fondo con un grosor de casi dos centímetros era un vaso resistente me di cuenta del porqué supongo que mi rebeldía en no respetar la mantra que se recomendaba y eso porque creo que una entidad tenía interés en engancharme de algún modo como no lo ha conseguido se manifestó de la forma sobrenatural por lo menos esta fue mi percepción explicación veo como tú has partido en tu aventura de una base que no deja lugar para poner en duda tus teorías porque casi todo el significado de las palabras ha sido contaminado intencionalmente y la simbología apoya tu tesis en mi búsqueda yo parto de otra base palpable si a la vista de todos que quieren mirar por mi lente que los creadores de nuestra realidad son malos por esencia vale parto de la imagen clara que nos dejaron la cadena trófica de como los animales más fuertes alimentan de otros animales más vulnerables esta es una barbaridad una salvajada de la cual el ser humano no se escapa en este punto tengo ciertas dudas veo que la naturaleza es amigable con el ser humano en una cierta medida veo que hay mucha belleza en la naturaleza que por cierto no sé si unas entidades regresivas se hubieran cansado en crear y dejar un entorno bello para el ser humano parece que todo cambió después de ser intervenidos quizás tengo una variable por la cual sospecho que fuimos creados tal como somos esclavos de fábrica me desconcierta tu idea que nos hemos creado solos y hemos elegido ser lo que somos claro creo que haces referencia a la programación pero yo me refiero creados como biología no he encontrado hasta ahora esa teoría tuya desarrollada para poder opinar más a fondo para mí la cadena trófica actual no existía en el caso que fuimos intervenidos pero en el caso que fuimos hechos tal como somos se explica más fácil la salvajada del ecosistema una posibilidad puede ser en el caso que fuimos raptados por razas negativas que inicialmente la cadena trófica era amigable y sólo después de traer animales carnívoros aquí y mezclarlos de tal manera que se formó este ecosistema lleno de violencia y matanza por hambre posiblemente que antes de la intervención había sólo animales amigables entre sí también es raro que tenemos unos 80 billones de células pero triple de microorganismos en gran parte patógenos de tal manera que morimos por acidez interna al final porque tantos bichos dejan residuos que a la medida que envejecemos se eliminan más y más difícilmente acidez que a la parte de la comida la bebida del estrés y una mala digestión dejan en el cuerpo preparando un caldo de cultivo para estos patógenos que nos comen vivos cuando el sistema inmune ya no les hace frente otra idea para tener en cuenta si el hombre ha sido hecho esclavo de fábrica es el hecho que tenemos a los primates que se parecen demasiado a nosotros pero que les falta algo es decir los creadores han ido probando experimentando en el caso que fuimos al principio superiores los primates parecen no cuadrar en este paradigma por la misma semejanza genética pensando sobre la razón de existir del ser humano y su más alta función su meta o su sentido en este mundo por desgracia no he encontrado algo más importante y más evidente que la perpetuidad de la especie en esta corta vida que vivimos el término humano es despectivo se compone de umi tierra suelo y ano culo anillo que significa criatura de la tierra o atado a la tierra que simboliza nuestra limitación por los sentidos ¿es correcto eso? en otra línea estoy pensando en cómo es posible llegar a este conocimiento que estás dando llegar a mi país que es Rumanía solo ellos pero la importancia es tan grande que merecería la pena que tu libro sea traducido no sé es una idea una pregunta soy consciente que cualquier forma de alterar la capacidad mental de la conciencia a través de diferentes formas de drogas o estimulantes que te hacen perder la razón parcialmente o totalmente puede ser un portal para ciertas entidades parasitarias pero hay una fórmula psicotrópica que parece tener unos resultados terapéuticos evidentes que sorprenden especialmente en los casos de adicción y de reseteo neuronal especialmente de la sinapsis si lees esto verás o acaso ya lo sabes voy a ponerlo esta carta es larga pero es interesante esto voy a publicarlo ya y aquí vamos allá comentarios aquí está dice algunas ideas algunas bastantes ideas aquí tienes un artículo si lo quieres ver está en inglés pero lo puedes traducir luego con el traductor cuál es tu opinión he visto que decías que sacaras otros vídeos sobre el sexo el amor y algo más tengo unas reflexiones sobre este tema vis a vis de nuestro origen y nuestra existencia pero lo tengo en rumano lo que tengo en español es poco pero te lo mando por si acaso te sirve de algún modo como idea todo lo que yo pienso o lo que se me decanta de lo que leo analizo y estudio no lo grabo en piedra sino lo dejo abierto a cambios porque todo es relativo y siempre saldrá nueva información te pongo lo que tenía y añadiendo alguna idea tú decías que la dualidad es buena porque como podríamos saber que es el mal si no tenemos el punto de referencia o de contraste del bien a mi entender esta lógica es un poco sin mucho respaldo pensando en la posibilidad de que la dualidad ha sido parte del plan traconiano para confundirnos más jugar entre estos dos polos así generando más alimento para ellos sí pero es que ellos no son duales ellos son monofacéticos ellos se han aprovechado de nuestra capacidad y han generado una división pero nosotros somos seres duales eso sí lo tengo clarísimo pienso que no necesitamos la dualidad por el simple hecho que la falta de dualidad se puede entender por un equilibrio armónico natural es que tenemos dos hemisferios uno y dos tenemos dos hemisferios tenemos dos piernas el reptil no tiene dos piernas tiene solo un tronco y se desliza nosotros somos necesitamos ser duales para mover primero el pie izquierdo y luego el pie derecho no es por nada pero necesitamos ir coordinando los dos hemisferios por algo será sigo pienso que no necesitan por otra parte solamente dentro de la dualidad aparece el albedrío como otra estafa igual que la democracia a través de la cual nos da solo una sensación que decidimos lo que queremos no tenemos real libre albedrío en la democracia se nos dice que tenemos el derecho de elegir libre elección pero es una mentira al final porque todo está manipulado y la cuenta sale como ya sabemos y entonces ¿qué es mejor? una dictadura donde no eliges una dictadura no eliges y ya está la dictadura del dragón no tenemos real libre albedrío bueno esto ya está leído me gustaría tomar nota de algo tan evidente que no se puede pasar por alto la dualidad del bien y del mal dentro de los mismos paradigmas que tú has descubierto pero más que todo a esta dualidad se le hace una propaganda tremenda y directa a través de la religión pero sabemos que el dueño del mal y del bien es solo uno el dragón parece que intenta convencernos que hay dos deidades una mala y una buena vemos que esta dualidad también en la geopolítica en el escenario de los poderes malos los Estados Unidos más occidente y los emergentes buenos los BRICS China-Rusia por otro lado la dialéctica hegeliana-hegeliana está servida si analizamos este hecho dentro del patrón cósmico de la dualidad nos damos cuenta que el amor es otro producto dual igual que el bien el amor y el odio están en la misma esencia paradigmática y en mismo constructo del ADN ¿es el amor algo divino o es simplemente un programa genético a base de reacciones químicas? ¿acaso los creadores de nuestra condición planetaria se nutren tanto de la vibración baja como de la vibración alta como es el amor? sí si la dualidad es la obra de ellos pues todo es posible ¿por qué tantos canalizadores que representan según ellos fuentes de luz pero son identificados como falsa luz animan recomiendan solicitan y hacen tanta hincapié en la necesidad de que el ser humano tiene que vibrar alto en el amor ellos siendo claramente unos mensajeros del dragón para mí esta es una prueba que no les molesta nuestra vibración alta de amor sino que les encanta razón por la cual la piden constantemente si te fijas bien nadie de los enviados dicen recomiendan piden vibrar bajo porque saben que este tipo de alimento energético la vibración baja los humanos la fabrican de sobra ellos insisten una y otra vez en el otro en el azúcar de amor como energía especial especialidad de la casa que parece que les gusta muchísimo porque estos insisten tanto en vibrar alto en la religión esta vibración alta es solicitada como un deber moral a través a través de la ley por la cual hay que amar a Dios con todo tu corazón y amaros unos a otros tal como yo os he amado sé que lo que digo es muy fuerte dicho de otro modo estamos bien atrapados quizás intuyo que esta idea no resuena contigo para mí esta certeza me da puntos de apoyo para otra consideración el amor eros entre un hombre y una mujer y el amor materno paterno es un programa que viene insertado en los genes y que es parte integrante del proyecto dragón para asegurar la perpetuidad de la especie igual que en una granja se asegura la productividad de los pollos o de lo que sea ofreciéndoles las condiciones mejores o por lo menos básicas es el amor el dulce tanto para el humano como para el dragón como es posible que una pareja que se ama locamente llegan a odiarse con la misma intensidad después de una infidelidad u otro problema que los enfrentan que elemento extraño hace que tal pareja enamorada ayer llegan a odiarse mañana el amor tan profundo es una reacción bioquímica de serotonina y endorfinas y otras secreciones del sistema endocrino y luego el costumbre como es posible que tal amor profundo está vencido por el orgullo otra pieza maestra de la dualidad y la relación se rompe ¿cómo sería un mundo sin el amor y el odio? sin el bien y el mal solamente solamente reinando la armonía ¿quién te dice que si no hubiese dualidad iba a haber armonía? ¿igual podría haber terror? ¿la del bicho? ¿la del dragón? ¿no la has pensado? ¿por qué piensas que va a haber armonía? si no hay dualidad sin los polos extremos del bien y el mal es muy difícil imaginarnos tal mundo sin el bien y el mal porque estamos tan arraigados en el concepto patrón de la dualidad ¿puedes imaginarte un mundo sin el bien? casi que no ¿acaso el amor es solamente el resultado de una reacción química programada en nuestro software hardware psicosomático? ¿qué pasa con los cuerpos de dos enamorados a nivel bioquímico? ¿es el amor la cara bonita la cara de luz del programa insertado en nuestra genética del automantenimiento la producción de la granja humana dentro del planteamiento de la dualidad pero que el amor tiene detrás solo un fin mantener la producción de seres humanos sin el amor eros entre él y ella se pondría en riesgo la producción de seres humanos igual que sin el amor materno-paterno se pondría en riesgo que los nuevos humanos nacidos no podrían llegar sanos y salvos a la edad para poder procrear y así tener la producción los seres humanos los seres humanos se encuentran la felicidad más grande en el amor ¿por qué? ¿sería la serotonina y las endorfinas las drogas bioquímicas que hacen que la gente busque el amor y también inevitablemente la consecuencia es el deseo irresistible de procrear haciendo sexo? veamos como sobre este camino del amor que tiene todo solo un fin la perpetuidad de la especie encontramos diversas trampas o pequeños engaños que dan placer para asegurar que el programa se cumpla primero desde una temprana edad los seres humanos sueñan con vivir el amor como adolescentes empezamos el juego del amor conociendo chicos o chicas si surge el amor el deseo más grande es uno solo estar juntos lo más posible estando juntos lo más irresistible son los dulces como los tocamientos besos, caricias que llevan al final a lo de siempre y por cierto me gusta mucho hacer el amor pero para más seguridad el programa se cumpla han dejado otros bombones de chocolate como el clítoris que no tiene ninguna función específica solamente la de dar el placer y preparar más a la hembra para la copulación y como toque final para que nuestros creadores o manipuladores sean seguros que cumplimos con nuestro deber ha puesto el dulce más preciado el orgasmo que viene ligado directamente a la expulsión de las semillas parece que lo que estoy escribiendo no gusta nada a ciertas entidades porque ahora mismo de la nada se ha montado un pollo en casa madre mía hace mucho tiempo que no ha pasado esto y por desgracia me he dejado llevar entrando en el torbellino de la discusión y del ego bueno, pasará acaso la procreación a través del amor es un engaño de los dueños de la granja humana para darnos pistas falsas como que la mayor y la más importante misión es traer al mundo hijos que son la bendición de Dios yo quiero un mundo sin el bien pero no necesito el mal para darme cuenta del bien es decir quiero un mundo sin dualidad sin monolidad sin trialidad un mundo libre de estos lastres lo triste es que el bien sin el mal pierde su razón de ser y existir es decir siempre ha existido y será que el bien está eternamente ligado al mal esta teoría que el amor y el bien tiene su origen en una dimensión universo de luz puede ser una mentira para tapar una realidad dolorosa que somos prisioneros en el paradigma de la dualidad y nos dejan soñar que somos en un cierto porcentaje seres de luz y extremadamente importantes para los etes positivos que luchan para salvarnos esos son como los dioses buenos pero parece que desde miles y miles de años no lo consiguen y dios tampoco sigue el diablo porque es lo mismo y esto porque tú tienes razón el bien y el mal enki y enlil son uno el dragón volviendo al amor buscando el amor porque somos adictos a la serotonina y a las endorfinas igual que al alcohol al tabaco al café u otra droga ya queda poco ¿es el amor la estrategia de los creadores para la procreación como el único propósito final perpetuar la raza humana como en una granja donde crecen pollos parece que la procreación tiene dos alternativas si una no rinde interviene la otra una es perpetuar la especie a través del programa relación de amor entre un hombre y una mujer de donde automáticamente resultará un nuevo producto humano uno o más hijos que una vez nacidos se entregan a través del certificado de nacimiento en letras grandes al estado sin saber que se ponen las bases de una corporación del doble tú se entregan al estado sin que sus padres sepan lo que hacen a través de tal partida de nacimiento y toda la parnafernalia de la boda del casamiento civil son ornamentos para hacernos creer que somos libres de hacerlo cuando de hecho es un contrato entre dos empresas la otra forma de perpetuar la raza humana es a base del instinto sexual más fuerte que el amor el instinto básico procrear sin amor igual que los animales tan fuerte que un hombre enamorado no deja de mirar otras mujeres guapas y desearlas es el instinto tan poderoso de procrear sí o sí es la finalidad de un plan misterioso y oscuro de hecho existe poca diferencia con los animales como proyecto básico biológico tenemos los aparatos reproductores igual que los animales también todo el sistema digestivo circulatorio linfático etc los animales se reproducen solamente a base de instinto programas insertados en su ADN que se activan en ciertos periodos a base de reacciones químicas los humanos no hemos sido creados como seres especiales para nada solo se añadió dos capas más de materia cerebral en el resto biológicamente somos idénticos como sistema nos parecemos mucho a los animales y muy cerca de los primates que fueron dejados con un peldaño más abajo que nosotros como un proyecto abandonado también el amor materno y paterno es algo del otro mundo por lo que vemos en la proyección que los animales que ofrecen a sus crías hasta independizarse y poder proclaminar eso a mí me dice que somos un producto de experimentación no un producto estrella y con fines nobles y de expansión evolutiva cósmica tengo momentos cuando me decanto por la creación directa tal como somos limitados de fábrica y también tengo momentos cuando pienso que fuimos inventados pero si tomamos en cuenta la propaganda que hacen muchas fuentes del mundo oculto del misterio diciendo que otras razas nos han interceptado y modificado genéticamente y que de hecho éramos superiores puede ser solamente otro engaño del dragón para despistarnos y hacernos focalizar nuestra lucha en un punto ciego, falso buscando la salida a través del enigmático mundo etérico espiritual esotérico metafísico donde saliendo de nuestra realidad topamos con los manipuladores de siempre por esta razón me gusta que tú no recomiendas ninguna forma de contactar con que no sea con no sé qué energía entidad dios maestro iniciado etc pero en el mismo tiempo dices que nadie nos ha creado tal como somos sino que somos que nosotros mismos nos hemos creado o hemos decidido ser así caso en el cual no hay responsabilidad inicial nadie tiene la culpa por nuestra aparición como seres toda tu obra todo tu trabajo tiene una sólida base lógica pero cuando dices que nosotros hemos decidido ser así para mí tu lógica se funde en una fe que espero entenderla mejor dejad esta pregunta que salte el muro de la mentalidad estereotipada moldeada por el patrón ideológico incrustado profundamente en la dualidad del bien y del mal de los malos y de los buenos del odio y del amor de la oscuridad y de la luz y pensar en frío es posible que mi visión no esté muy lejos de una realidad dura ¿por qué tener hijos si dentro de unos pocos años mueren sin saber por qué han vivido más allá de la dinámica de perpetuar la especie y ser esclavos en un sistema ficticio sin saber de dónde vienen y a dónde van después de la muerte por qué los nietos tengan el mismo fin y así generación tras generación desde miles de años ¿sabe alguien quién es más allá de la efemeridad planetaria más allá del DNI y puede demostrar que sabe quién es de dónde viene y a dónde va? no por mucho que algunos dicen que lo saben pero puede ser muy bien el susurro del dragón que a través de sus extensiones extensiones ofrecen respuestas a todos que se aventuran en el terreno del más allá sin ninguna protección solamente dejándose llevar en un mundo más controlado todavía que el mundo real repito el gran engaño del principio crístico por sus frutos los conoceréis jaja alguien que te quiere engañar que viene a ti con frutos malos sino con frutos buenos para poder esconder debajo el aguijón del escorpión dragón bueno Sergio me he extendido demasiado pero espero que te sirva de algún modo me gustaría conocer más sobre tu teoría conforme la cual nosotros hemos elegido ser lo que somos un cordial saludo George posdata muy buena idea para hacer un vídeo de cómo se procede con la herramienta de corte bueno decir y ya lo he comentado otras veces es que si tú quieres cambiar de paradigma hacer cambiar de paradigma a un ser a una especie lo que tienes que hacer es hacerlo fracasar es decir nuestra dualidad no es un fracaso pero si se maneja mal es un fracaso es decir un mal capitán de barco te puede hacer encallar el barco lo puede puede hacer que vaya a la deriva puede hacer que se hunda y no por eso no quiere decir que un barco es inútil un barco es útil pero es que hay que ser buen capitán pero claro si tú cedes el timón al bicho y hace fracasar tu vida y encima el bicho dice no has fracasado por ser dual claro porque el bicho que no es dual quiere que nosotros vayamos a su paradigma nada más que eso sigo bueno voy a poner un momentito un audio de quien va a ser el audio de quien va a ser de Julito de quien va a ser de Julito ese lo puse ayer creo y yo ahora me hago una pregunta y cuando te embalsaman ese ya está visto así que el siguiente venga Julito sal pensamientos propios he llegado a descubrir que no me importa ser el patito feo ¿por qué? porque en este mundo nos han enseñado a que tenemos que compartir y todo el mundo se va porque partir es irse o cortar así está el mundo hay un voy a explicarlo hay un grupo de 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 en 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 el cual la gente pues no conjunta bueno de hecho no se llevan vamos si se conocen de toda la vida porque son del mismo sitio y se van allí a a esparcirse como dicen ellos a divertirse pero divertirse como si te encierra en tu dibujo y no conjuntas con nadie y cuando está continuamente sonando el whatsapp clic clic y todos son deditos arriba caritas y nadie 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 comenta nada de nada le he dicho a la profesora de bellas artes que que hay unos vídeos que se llaman de ballet vamos el pintor es su obra para que la gente ya sé que esto es cosa personal de cada uno de que mires el pintor que te gusta para tener una referencia pero es bueno saber de historia del arte para pintar porque si no a qué te basas en qué te basas ya sé que todos tenemos ideas propias bueno pues yo he sacado del trastero montones de cuadros que tengo y la primera cosa que puse en el whatsapp porque de tanto sonarme y digo pero que que ponen esta peña aquí que ponen que ponen no ponen nada más que deditos caritas gracias ay que chuli pero ni se sabe de qué están hablando ni nada de nada tendrán una conversación particular entre ellos y nada y lo llevan así ya la primera vez me borré porque yo desde que vi tanta dedito y tanta carita digo me borro de esta vaina y para querer incentivar un poco al personal pues he cogido y he mandado lo que yo llamo cuadros de trastero que son cosas que vamos haciendo y vamos guardando en el trastero tienen 30 20 años no días y los vas dejando ahí y te olvidas yo he bajado cosas del trastero que ni me acordaba que las tenía ni me acordaba y las he bajado y he puesto algunas algunas no todas he puesto algunas a ver si a la gente que todos tenemos cuadros de trastero pues en vez de poner tanto dedito y tanta carita y tanta tontería pues que pongan algo de su obra que la gente la vea de momento no me ha respondido nadie he querido incentivar a la gente a que esto no lo he explicado ahí porque me parece que me voy a borrar y le voy a decir a la profesora que si de lo que se trata es de que yo me entere de alguna información del del grupo de 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 bellas artes pues que me lo mande directamente porque yo paso totalmente totalmente de estar recibiendo mensajitos de deditos de caritas y de tonterías o me pones algo que me incentive a ver algo que merezca la alegría porque yo de penas nada o me borro del grupo y si algún día me tienes que decir algo me lo dices en persona que yo soy el primero y de los últimos que se van de la clase así que es que es verdaderamente cuánta razón tiene de que la gente antiguamente se juntaban en la hoguera o en una mesa y conjuntaban ideas formas siempre ha sido de política de religión de historia de chorradas que te pasan o de cosas interesantes porque también las hay pero el 99% de las cosas que dicen en una mesa la gente y lo sé por mí mismo que he estado tanto en mi trabajo como en familia y en grupos gilipolleces gilipolleces y gilipolleces cuando estás con los del trabajo no se habla nada más que de trabajo y estás comiendo y estás trabajando en qué quedamos si sales del trabajo y vas a comer vas a comer no a seguir hablando del trabajo y si estás en familia ni política ni tiempo ni religión ni de fútbol ni de nada hay muchas cosas más importantes de que hablar experiencias personales experiencias pero como todo el mundo tiene muchos sentimientos pensamientos entretenimientos nadie nadie está siendo legal con el mismo no disfrutan de su vida no disfrutan y es eso sí que es una pena eso no merece la alegría eso es una pena y como he dicho yo siempre qué pena de pene vamos cuántas cosas desatendidas que hay en este mundo cuántas cosas desatendidas que hay en este mundo y lo primero nosotros mismos y lo sé por mí porque yo cuando me ponía a comer con los grupos de trabajo callado porque es que lo que dicen no me motiva y pocas veces que he dicho algo porque cuando se ponían a hablar de un compañero decían señores si no está él aquí calladitos la boca calladitos la boca porque le van a sonar los oídos y no va a saber de quién ha sido así que cuando le suenen sepa quién ha sido el que lo ha dicho y tenía problemas claro porque porque se enfrentaban contra mí porque les estaba diciendo al careto que eran unos putos cobardes porque cuando alguien tiene que decirle algo a alguien se lo dice en la cara no por detrás que es lo que hace la mayoría de la gente ¿por qué? porque tiene mucho sentimiento y sobre todo encontrados no son sentimientos de verdad son trabones que tiene la peña con alguien y no sabe cómo sacarlos y afloran intentando hacer mal y sin beneficio propio porque todo eso queda archivado en el colectivo y encima después sale y después se pagan las consecuencias lo mejor callarse la boca así que nada viendo esto le voy a dar hasta el lunes si veo que nadie comenta nada de lo que he puesto no porque yo quiera un like ni una carita ni nada solamente que la gente empiece a sacar cosas de las que tiene en el trastero porque lo he puesto obras de trastero del año 80 del año 70 del año 90 que saque la gente cosas o que me hablen de algo que me dé ganas de escuchar o de ver o de leer porque si lo que tengo que ver son caritas y deditos arriba y tonterías de ay gracias pues si lo haré pues esas cosas a mí como que no me motivan y por lo menos que el grupo se entere porque si es una conversación entre dos poneros en vuestro chat particular o en vuestro whatsapp particular y lo comentáis y destripáis lo que queráis lo que no se puede hacer es en un grupo de de arte que lo primero que puse yo fue unos chistes de unos gitanos bueno perdón por los gitanos unos chistes puse unos chistes y enseguida me contestan solo de arte pues vaya arte que estáis poniendo vosotros en vuestro chat vamos en vuestro whatsapp que no ponéis ni un dibujo ni un documental ni el enlace de un documental de un pintor nada no ponéis nada nada más que chorrada y no es una crítica pero para esto mejor no tener nada he dicho y la gente busca y busca y busca y pasa como en el chiste que busca dice no sé cuando lo encuentre te lo digo eso es lo que le pasa a la mayoría de la gente busca y busca y no sabe lo que busca ese es el problema que tiene el ser humano y después si encima le pones que no tienen interés pues menos vas a encontrar he dicho José Herrera hola Sergio nuevamente gracias infinitamente por toda la información que se entrega a través de tu ventanita monor gracias a eso ya he fabricado el set antibicho con el cual combato en forma diaria sin embargo quiero agregar y decir que estoy utilizando un jabón de azufre que se consigue en farmacias o cualquier comercio naturista lo he aplicado por lo menos unos tres días y te puedo decir que es muy efectivo ya los ataques del bicho los pinchazos han bajado un 90% yo los logro identificar debido a la información que has entregado es por eso que te digo y está aprobado en mi cuerpo que sirve aplicar cada vez que uno se baña y ya está tienes un traje natural antibicho lo otro que te quería comentar es que acá en Chile se hará un apagón de los hombres para que las mujeres nos sientan pero no nos si pero se va a hacer un apagón del maltrato un apagón del maltrato habría que hacerlo al revés es que lo hacen justamente al revés van a hacer un vacío con el maltrato por tanto van a traer maltrato parece que están haciendo un bien y están haciendo un ritual maléfico es una programación más y de paso apagan tu luz aquí envío las fotos del set de combate antibicho que contiene azufre con alcohol el jabón de azufre y si el ataque sigue yo me aplico la raqueta por la espalda como el vídeo que mandé anteriormente y el bicho se suelta y la información del apagón un abrazote y vamos por ellos que son pocos y cobardes Pedro Acosta Pedro Acosta ah si este que es muy gracioso es un gui este ya está listo estimado Sergio por si lo quieres leer en los vídeos lo escribí a principios de año y hoy lo encuentro te lo envío un conmigo tuyo me recomendó el libro Monor cuando lo publicaste el primer año me costó leerlo y descansaba ratitos ahora en cambio lo tengo bien próximo gracias por todo con brazos María José Tarragona vamos a ver para Monor de niña siempre he sentido un miedo paralizador que por diversas razones me impedían hablar de mis sentimientos y si alguna vez hablaba se sucedía con crisis de pánico y culpabilidad que me sumía en la más profunda desesperanza y frustración al no tener herramientas voté por no hablar pero ese miedo al depredador siempre ha estado presente vengo haciendo terapias y cursos desde hace más de 20 años y nada ha funcionado no te mejorías eso sí pero con el tiempo volvían las mismas crisis y con mayor intensidad lo cual me llevaba al punto de partida con la biodesculación se me habló de mamá tóxica hice cuarentenas me fui de sacieno de madres trabajo relaciones duelos corté con todo mi árbol cambios de creencias constelaciones familiares probé con la terapia del movimiento rítmico integración de reflejos primitivos me testaron el reflejo del miedo paralizador activo y el del moro y otros tantos me dispuse a trabajar en ello con integración de los movimientos rítmicos más cursos con la nutrición automolecular que sí tenía canidiasis crónica que crisis de pánico vértigo posicional trastornos de ansiedad cierto que con cada tomando conciencia hoy observo el patrón que siempre fue el mismo miedo al depredador y cierto que nos dicen que lo que es dentro es fuera y que lo que te ocurre es creación propia de uno mismo que las cambies que vibres con amor y al final siempre volvía lo mismo cada terapeuta ofrece su método como el que te va a acompañar a la salvación poniendo tú de tu parte claro y al final siempre ese no es ser capaz de desprenderse del patrón en mi caso había unas rutinas adictivas con creencias de desvalorización y tomo ahora conciencia de cómo funcionaba en mí en mis vivencias diarias se iban sucediendo situaciones en las que yo creía que actuaba por elección propia o pensando aquello de las casualidades por ejemplo tengo la necesidad de decir ah y justo me encuentro con una persona receptora de mi mensaje entonces tomando valor procedía a comunicar mi mensaje y yo contenta de haberlo comunicado pensando que actuaba para mi crecimiento personal a veces aconsejaba aconsejada por terapeutas de la luz tras mi exposición la persona expresaba su mensaje en respuesta a mí comunicado a si entramos en desacuerdo aparecía otro programa mío de miedo al depredador situando al depredador en esa persona y así una y otra vez conflicto de territorio me decían tienes que aprender a marcar el territorio tienes que dejar de sentirte culpable etc y seguía el miedo al depredador en cada situación con una persona del entorno o quien o quien me había relacionado unas veces mi padre unas veces mi madre mi jefe mi pareja el vecino etc miedo a la autoridad dice la biodescodificación victimismo reproducir el patrón de la víctima yo digo yo digo víctima de qué víctima de quién siento tan claramente el papel de depredador celestial y esto no es una negación de mi patrón de victimismo lo digo con plena conciencia de mi mente pensante obsesiva con pensamientos asociados repetitivos que siempre son los mismos siempre empieza por ver una injusticia externa hacia mi persona u otros sigue un diálogo interno de que es o no justo en ese diálogo interno creo la situación de que ocurra algo para que el patrón se manifieste aparece la persona humana con quien se hará el intercambio me expreso se expresa yo seguía con mi patrón derrumiante repitiendo todo yo que dije yo que dijo él que hubiera que decir yo etc y así y así dándole vueltas hasta caer en extenuación pasar todas las fases de mi para que ansiedad con torturas insomnio bebo seguía un tiempo de relax para reponer algo de energía para tener algo que chupar claro y se producía otra situación del mismo estilo llegó un momento que lo vi tan claro como actual depredador dando fuerza a los patrones de cada uno aumentándolos para que cree una realidad donde se produzcan los conflictos y así y así seguir chupando a la víctima que pueda achacar la situación a lo que sea según sus creencias abusos en la infancia transgeneracional etc lo que quiero resaltar es cómo actúa el depredador y quién es el depredador resaltar también que el depredador actúa activa pensamientos en los que consideramos víctimas y también en los agresores y por resonancia nos atraemos llegados a este punto ya no es necesario entrar en conflicto con los personajes del conflicto con uno mismo porque estos comportamientos responden a patrones proyectados con este fin sé que a ti no te parecerá rebuscado hemos cortado con el clan duelos y más duelos con los seres familiares en torno con situaciones soltando cargas nos dicen muchas veces aconsejados por terapeutas que se apoyan en su trabajo a través de guías que a su vez les comunican cómo dirigir la sesión y yo comí vértigo olfatos o intuición y el dragón can que me mareaba siempre la presencia del dragón can en mi interior en las relaciones cotidianas en las consultas de los terapeutas al final desarrollé una alergia a los me dicen que lo que tienes que hacer es y hazlo ahora si no la rueda y alimentar y aconsejar hacer el corte en lugar equivocado es el corte del dragón can porque el tiempo pasa y él sigue mamando a través nuestro yo no le llamo karma yo no le llamo destino ni siquiera lo llamo mi sombra cierto que en la sombra está todo aquello que no se quiera mostrar que nos posee que nos dirige que se esconde ahí todo el transgeneracional familiar social si bien una vez reconocida la sombra está mi sombra la persona de pensamiento que se repiten y con claridad estar alerta a como se repiten cuando se desencadenan que los provoca pues en algunas personas siempre está el detonante a punto a puntito de saltar y salta claro digo una vez detectado eso corto con el depredador con el que da la fuerza a esos patrones que hago observar y cuando el patrón se activa no hacerle caso claro que a veces viene de un amigo del alma de tu pareja de tu descodificador de descodificación biológica de tu vecina que es un triunfador y que más da aparece de diferentes formas a veces sibilina y sigilosamente y otras con gran estruendo según la persona la personalidad aprendida se toca interrumpir en uno u otro programa de ahí la importancia de cortar con el depredador directamente con el depredador y estar atentos a sus continuos intentos de sabotaje y con la manipulación del lenguaje pues ya ves o lo ves o no ves y cada vez lo vemos más al principio puede resultar aterrador sin embargo no más aterrador que los resultados que produce así que manos a la obra y a por la tijera buscar herramientas de como honor patrones compulsivos que se repiten automáticamente y decimos que la noble del clan y a diferentes u otras personas prefieren referirse a seres del en este relato yo me centro en este tema sino en que enciende el patrón de esa compulsión que se repite en biología nos hablaban del cerebro reptiliano del aprendizaje de rutinas y repetición de ella si la rutina nos es favorable pues genial a conducir el coche o ir en bicicleta pero que sucede cuando la compulsión cuando la rutina es nociva por uno mismo o para el entorno ejemplos de patrones adicciones bulimia anorexia y trastornos alimentarios alcoholismo drogas ilegales drogas legales adicción a estar enfermo a sentirse víctima a sentirse maltratador a buscar peleas a evitar peleas sexo compulsivo tendencia al suicidio asesinatos a perder empleos a no encontrarlos a perder parejas a no tenerlas a coger manía a la gente a que la cojan manía a uno sometimiento vejaciones miedo a que me ataquen todo esto obviamente vivido desde la exageración en el fondo de todo esto siempre hay que preguntarse un para qué resulta claro desde mi punto hay planes donde la excitación se da más pues quien se deja se deja los buitres van volando y cuando ven un cuerpo muriéndose lo sobrevuelan a la espera de nutrirse ley biológica hay países que resultan más apetitosos donde abunda la violencia la ley del más fuerte hay instituciones con ambiente favorable prisiones penales incluso hospitales suele pasar desapercibido y decimos que cuando vibras con amor en tu interior ya circulas y atraes por resonancia situaciones sanas cierto con este comunicado quiero hablar de la transición transición de un estado de parasitación a un estado de desparasitado vulgarmente quitarse las pulgas eliminar las cándidas el parásito las conductas adictivas la situación en lo que antes soltar las cargas soltar las cargas de mayúscula las que no son nuestras y como soltarlas si primero no nos damos cuenta de las pulgas es primordial tomar conciencia de donde vienen las pulgas de quien es el depredador de mirarle a los ojos y de te veo te veo chiquillo y hasta aquí duró el paseíto claro que con la distorsión lenguaje pues es conveniente abrir bien los ojos y ver María José Tarragona este ya lo he visto este lo he visto esto me lo envía una colmiga que es un calendario del Vaticano un calendario del Vaticano Eliana Cleix estimado Sergio fotos de dicho calendario para captar doncellas para atentar a las vírgenes me llama la atención todo esto uno que le da a la hostia uno que le da a la hostia tentadora mostrando la mano de una mujer con anillo especial a ver a ver Saturnino ¿cómo está Saturnino? con su licorcito recién salido de la peluquería ¿cómo está? vale esto ya no es y voy a dejar bueno esto envía el caragón ahí tenemos a Putin tocando el orbe vale este desvelando este es un vídeo que me han enviado Carlos Espeleta aquí está desvelando puedes tomar nota desvelando el secreto del azufre filosófico bueno si tienes curiosidad pues puede ver el enlace creo que lo puse ayer pero bueno te lo vuelvo a poner por si tienes curiosidad y lo miras vale escalofriante testimonio del yerno de la bien son abusos tal como tú dices Sergio esto es una práctica normal en la iglesia católica y se reconfirma esto lo voy a leer mañana voy a leer alguna cartita más rápida y enseguida pasamos con Hugo Estefanía Aguilar me gustaría decirte cosa que me ha pasado ahora hace un rato han venido unas amigas bueno una amiga con su madre y de golpe he visto que nunca lo había visto y quisiera saber si son así pues un bicho un drago un draco era muy alto tenía el cuerpo más bien la piel muy fuerte como si fuera un tendón una cola muy larga que le tocaba el suelo y de un color gris perla pero un poco más oscuro que ese color mi amiga también lo ha visto pero de refino se mueve demasiado deprisa pero a mí sí me ha dejado que lo viera yo creo que este bicho con ellas más con la madre porque hablaba sus ojos eran demasiado negros y ya veías algo raro Sergio lo que he visto es real es un draco o que puede ser yo ahora pasaré la raqueta por la casa empezaré a decir norón norín honor honorón y le diré que se vaya que no lo quiero en mi línea de tiempo por favor di algo porque nunca me había pasado y no sé cómo reaccionar nada échalo échalo fuera y ya está no hay más echa azufre la raqueta ves probando a un malo con azufre morinca victoriano vi la tertulia última que hablaste del cáncer y tienes razón yo también detective que me detective que me querían diagnosticar eso detecté que me querían diagnosticar eso el doctor dijo lo tienes en la fase 1 y vi como me sonrió ¿eh? mira que bueno tienes el cáncer en la fase 1 así dinerillo me va a caer las vacaciones me voy al caribe con tu sufrimiento con tu sufrimiento porque si no estás jodida no vienes aquí así que yo te voy a ayudar y vi como se sonrió malo eso me dijo que debía salir de ahí y eso hice nunca más volví ni por exámenes ni nada fui porque mi hermana acababa de morir y me recomendaron que me chequeara pero vi que el doctor se rió y lo entendí lo entendí todo por eso te digo tienes razón pena tienes cáncer está en la fase 1 5 te mueres vamos te lo voy a alargar lo máximo posible y te voy a drenar el dinerito ya el bicho ya se encargará de drenarte tu energía vale pues pongo el logo Hugo Aro hola ¿me oyes? estoy yo perfecto ah listo muy bien bueno una alegría que estés aquí con nosotros gracias gracias a ti también es una muy buena ventana te agradezco mucho el espacio pues nada aquí están las imágenes yo te las voy a ir poniendo y tú me vas a ir bueno tú me vas diciendo y yo cierro el micrófono y tú vas a hacer tu presentación ok perfecto claro que sí pues inicio si quieres con mi presentación sí entonces una cosita ¿dónde te encuentras? yo me encuentro en Villavicencio Meta en Colombia muy bien y cuál es tu actividad tu dedicación yo me dedico a la publicidad soy publicista también me gusta la pintura no varias cosas soy bien curioso en cuanto a eso pues venga yo cierro mi micrófono y ya puedes empezar bien pues me gustaría que abrieras el powerpoint que dice como artistas contaminados ¿sí? ¿ese es? bien pues bueno antes de empezar mi nombre es Hugo Jaramillo de Villavicencio Colombia como ya dije tengo 33 años y hace unos dos años y uff la locura para mí fue muy volado la información que tú das Sergio es increíble pues porque no es fácil de conseguir y cuando tú la dices no lo dices por decirlo ni por enredar a las personas ni para que te sigan sino que das una información con con lujo de detalle es decir vas al Arcadio al griego al babilonio tienes una sabiduría más que decirte el conocimiento tienes una información muy valiosa valiosa yo cuando te escuché por primera vez pues la verdad en shock porque mientras uno lo digiere pasan muchas cosas por la cabeza y vuelve uno y si replantea será que es verdad uno comienza a hacer como un análisis ¿sí? y y lógico después de que claro también busco mi información como tú dices nos das una información y nosotros nos encargamos de jalar el hilo ¿no? y eso es lo que yo hago porque pues yo tampoco trago de una vez sino que mastico y busco mi información y gracias a las redes sociales hoy en día que entre comillas nos proporcionan una libre expresión también busqué datos busco información y claro claro que estoy contigo totalmente y hace poco empecé a escuchar lo de la esclavitud la humanidad esclava de Babilonia porque no la había oído había oído tus conferencias y charlas pero claro voy como en la cesta en la parte de cesta de la humanidad esclava de Babilonia y pues en ese momento veo que tenías muy buena amistad con Palacios ¿no? con Luis Palacios y con Salchicha Seca como le dices yo no entendía cuando hablabas de eso yo decía pero ¿de quién será Salchicha Palacios? cuando fui viendo los videos me di cuenta que eran ellos obviamente y me dio risa un día en una conferencia que estabas dando que dices es como yo hacerle caso a Luis Palacios que me habla de dieta él estando pues gordo obvio ¿quién le va a creer eso? y no sé de pronto si tú me puedes dejar en claro cuál fue el disgusto pues porque veo que en las charlas que tú dabas las entrevistas ellos estaban de acuerdo contigo ¿no? siempre lo que tú decías incluso te prestaban mucha atención quedaban asombrados porque yo miraba Salchicha Seca era en estado de shock con tu información como muchos de los conmigos ¿qué me dices sobre eso Sergio? o lo que ya pasa por ahí no ahí todo se complicó cuando me metí con el dragón fue con una conferencia que empecé a darle duro al dragón y entonces Salchicha Seca y Luis Palacio y Yolanda Soria salieron en defensa del dragón lógicamente no defendieron abiertamente al dragón sino que empezaron a atacar mi herramienta de corte porque realmente desbloqueaba y desamarraba a las personas del de la de la manipulación del bicho claro claro que sí ah no muy bien no pues y como lo defendían si siempre estaban contigo no sé en qué momento ellos también también cambian el chip ¿no? si siempre te prestaban atención pues porque defender también a un puto draconiano son traidores traidores se llama traidor Luis Palacios es un traidor a la monada Yolanda Soria es un traidor a la monada Salchicha Seca Soláimsa es una traidora a la monada Losqueros ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Vais Vais es un traidor a la monada son traidores Sergio Ramos traidor a la monada dime nunca intentaron volver a hablar y de pronto entenderse que fue malentendido o es que eso ya pero si el bicho no les deja el bicho no les deja que están con el bicho claro debe serlo pues puta no lo pongo en duda porque tu información es es única y yo de lo que siento de tu información y lo que puedo es que me hablas con claridad y no me intentas enredar tú dices pongo una información sobre la mesa y si tú te das cuenta que es real y sigues de tontorron y tontorrona como tú lo dices uno es un huevón mejor dicho un huevón acá en Colombia quiere decir un bobo un pabazonzo pues porque yo apenas vi eso no no sé me volviste como al círculo a mi centro también te aclaro que empecé a conocer de ti fue por Irul Andushi el argentino que habla sobre la tierra plana yo lo sigo y en una de sus charlas él habló de ti y le recomiendo a Sergio Manuel Pop que tiene una información única pues porque están haciendo una tertulia contigo de codificación de Baal de la tierra bola en la que también nos han hecho creer que vivimos en una esfera que le da las vueltas al sol a 1700 kilómetros por hora y que el agua se le pega como si el agua se curvara cuando lo que yo puedo notar y ya me he informado el agua no se curva simple ni el horizonte se curva no importa a la altura que te eleves para ver la curvatura que Google te dice que son 10 mil metros 10 kilómetros de altura y hace poco en las imágenes que vamos a ver ahora una sobrina me envía una foto del horizonte totalmente lineal si pues con esto también quiero hacer énfasis ahorita en la carta que tú leías de la muchacha que se pregunta que o la que dice que el cielo es como como si fuese ficticio si por decirlo así que son hologramas porque las estrellas no se mueven pero lo que yo tengo entendido o lo que ya he apreciado es que vivimos en una bóveda celeste o sea ellos nos hacen creer que debajo de nuestros pies hay estrellas cuando yo miro hacia arriba miro el sol la luna y las estrellas todo está arriba y ellos nos hacen creer que debajo de nuestros pies hay estrellas lo que yo podría pues percibir entender en mi entender pues es que debajo de nuestros pies hay agua y tierra fundos puede hacer pero también me empapé por ahí en un tema y lo máximo que han perforado la tierra son 13 kilómetros de profundidad que es la capa terrestre en Rusia el pozo de cola entonces no sé también como nos hablan de un núcleo de la tierra bola cuando ni siquiera han llegado allá nos sacan de una realidad también haciéndote sentir a ti como ser humano especial de la monada insignificante porque te dicen que la tierra es un punto microscópico entre millones y millones de constelaciones y de galaxias tú no vales nada porque eres insignificante así lo he entendido yo en cambio en cambio pues ahora pues veo la tierra plana y no me parece para nada incoherente me parece brutal 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 porque el agua no se curva es como si viviéramos en un charco y lo que sobresale del agua en la tierra los mares se contienen por la Antártida que es un cinturón de hielo es el continente más alto que sostiene los mares de lo contrario no había forma y lo que he investigado también que las estrellas giran alrededor de la estrella Polaris que está encima del polo norte la estrella no se mueve y todas las demás giran en torno a ella en armonía por eso tampoco vamos a ver nunca que una estrella se estrelle con otra giran en armonía y ellos nos hacen creer que van a Marte van a ir a Júpiter a la Luna nos sacan de una realidad viendo malas imágenes tan fraudulentas de la NASA por CGI por ordenador también hacen ritual mazónico iluminati con el cornuto los tres seis luego que todo lo ve el triángulo piramidal entonces veo eso veo la iglesia después tú me enseñas la parte del lenguaje que está contaminado como tú dices lleno de troyanos de virus que están llenos de de troyanos que no son coherentes también por ejemplo bueno si quieres vamos con esta diapositiva y vamos hablando de esto que son como pues yo busqué artistas iluminatis y veo muchas imágenes que las hacen simbolismo al demonio a Baal a Bafomé Lucifer Satanás como se le quiera llamar Molok Melek que información tuya única Sergio te felicito yo o sea yo hablo a mi familia a mis amigos de ti yo digo vea marica que escucho a una persona es español tiene una información única los pongo a oír de ti obvio a mucha gente no le gusta porque a quien le gusta sentirse engañado todavía yo creo que a nadie ¿no? pero pero si te he oído gracias Sergio muchas muchas gracias y creo que hablo de parte de muchos conmigos que no todos han hecho conferencias contigo pero muchos te quisieran decir estas palabras eres único en tu información y eso no se encuentra ni en libros nada eres genial te felicito por eso y que lo haces sin ningún sin ningún esperando nada económico mejor dicho sin ánimo de lucro si quieres te explico entonces esta primera imagen ¿sí? pues que miro los artistas como hacen simbolismo a Baal viendo aquí a Madonna y si pueden leer pues los conmigos hay la información de quién es Baal de dónde se infiltró que en la vida judía en la época de los jueces y también se expandió en Israel durante el reinado de Acap y terminó judando afectando a juda a lo judaísmo judaísmo seguimos si quiere con la otra mírala ahí la tenemos otra vez extendiendo sus alas pues así lo noto yo ¿no? obvio que ya no las tiene pero el mueble es simbolismo de las alas de Baal sigamos aquí la tenemos como la reina ¿no? o la diosa coronada una virgen que es la que nos muestra la iglesia porque en mi entender la Virgen María era humilde y sencilla y como tú dices ¿quién la coronó? ¿quién la volvió rica después de muerta? pues claro es un demonio es un demonio y cuando veo tu tu tertulia de la Virgen María de la Reina de las Serpientes wow brutal brutal genial genial Sergio entonces si quieres sigamos con la otra mírala no es que como tú dices te lo están diciendo y en tu cara somos unos tontorrones y tontorronas vemos a Mahona llena de cachos símbolo del demonio todos detrás de ella y ellos aparte se tapan el rostro y como tú dices el superhéroe que se tapa el rostro está escondiendo algo o debe ser maligno que se yo pero no no muestran su rostro y ella feliz con sus cachos rodeada de todos ellos en la imagen de abajo vemos que casi están que la penetran ¿no? hay uno por detrás que está que se lo hunde vulgarmente pues por decirlo y es una hijueputa y hay que decir las cosas con su palabra porque obviamente le dicen la reina del pop pues no pues la reina María y yo tenía a mi hermana una hermana que la seguía y compraba fichiros pegaba en cuadros así es el ser humano cuando es ignorante con esa información claro ellos ponen a un ser humano que tiene talento le ofrecen dinero le ofrecen todo lo que quiera en el mundo entonces luego le dirán a ellos supongo yo no es mi entender pues que después le dicen que lo que necesitan de ellos es simbolismo y que le entreguen el alma y como ella maneja millones de personas la siguen y la idolatran entre comillas idolatran como a un dios así terminan guiando al ser humano por otro lado por otra parte continuemos con la otra mírala ahí en sexual con el cornudo ella feliz agarra de los cachos y wow es que esas imágenes te lo dicen en la cara te lo están diciendo y de tontorrón me encanta cuando dices tontorrón y nos tratas a veces así porque uno como oyente televidente de tu canal a uno le entra cuando dices eres tontorrón tontorrón a que no te das cuenta claro eso para mí es un pellizco y ahí tenemos también una imagen con la estrella de seis puntas la bandera de Israel el ojo que todo lo ve en su chaqueta otro con un busito de cabalismo lo mejor y el ojo que todo lo ve ella tapándose el ojito diciéndote calla pues así lo entiendo yo si quieres continuemos con la otra bajemos otra porfa que vuelve aparece ella sí Beyoncé obvio apología a Baal simbolismo los espejos de esa cosa que ella tiene en el pecho los espejos son los cuernos y aparte está como en una aerografía pintada y también como en una escultura cerca del pecho está Baal sigamos con la siguiente en esta pues vemos una actriz también con la misma parece que le dieran la siguiente sigue y póngase lo mismo y pose para la foto cuando ella ni siquiera se presta nada un vestido son bien celosas con lo que ellos posan mejor dicho continuemos mira esta es Beyoncé sí o Beyoncé el triángulo piramidal ahí la vemos como la reina coronada y toda la gente siguiéndola el ojo que todo lo ve con el esposo JC haciendo cornuto y los tres seis en una imagen está con una cara de drogada que no puede más y los tres seis yo me preguntaba cuando miraba estas imágenes investigando al inicio yo decía esta mujer no sabe posar diferente o sea no tiene otra pose cuando ya lo entendí pues obvio que me di cuenta que era simbolismo digamos como tú dices porque ellos autoproclaman iluminatis iluminados nosotros que tenemos la luz el monor el oro te repito de nuevo porque me has despertado brutal y ahí la vemos también en la imagen esquinera inferior derecha con los cachitos y tapándose el ojo si quieres continuamos con la otra Lady Gaga ¿no? pues obvio que ella como no lo va a hacer si ella te lo deja claro siempre siempre te lo está mostrando ¿no? los peinados va al va al joder joder tío no soy español pero que me encanta esa expresión continuemos Sergio Shakira la artista colombiana recuerdo a Shakira en sus inicios cuando era pies descalzos ella era actriz de una novela que se llamaba El Oasis ¿sí? la presentaban acá en Colombia y era nada humilde era como una muchacha de la esquina muy bonita pero no era no estaba todavía no había entregado digamos el alma no era illuminati qué sé yo cómo decirle a esas basuras y esta es una carátula de una portada de un CD de ella cuando no tenía hijos ¿sí? entonces no digamos que es el hijo que tienen que a Milán que no sea así que porque es que hay gente que uno le muestra eso y dice tan bobo es normal que es un niño yo le digo pues mira la expresión la imagen como te lo están mostrando hay gente que no le entra la información y tampoco es de obligarlos ¿no? cada quien con su cuento y el que quiere investigar busque también continuemos ahí la tienes de nuevo con la camiseta Abaal y el triángulo piramidal basura porque aquí en Colombia hay otros artistas por ejemplo bueno Andrés Cepeda ¿sí? que son artistas que en mi entender pues no han vendido digamos su alma no han hecho ningún pacto porque pacto porque no han salido del país son artistas nacionales y los conocen acá son como J Balvin ella es internacional Maluma que tiene una música basura y lo digo así porque las letras de él canta reggaetón ¿sí? es un artista un chino es un pelado joven de Medellín y claro tiene acá Ambro tiene tatuada Moloch y de un momento a otro después de un programa salió triunfó ya haciendo conciertos en pasarelas de Milán y tú escuchas la letra es una basura completa que te lo echo en la cara pero que la otra me espera y que cuando se lo echo en el pecho no sé qué y esas canciones lo cantan los niños y le preguntan a él oye no piensas cambiar la letra de la música ¿no te parece? entonces él justifica diciendo no pero es que la culpa no es mía porque los papás tienen que educar a los niños en que los dejan escuchar en que no cuando el reggaetón lo escucha hoy en día a todo el mundo y las letras pues así mismo contaminan y la gente cantando échamelo en la cara échamelo en el pecho pues de por debajo quedan a la mujer como siempre lo han hecho con esa música aparte que yo creo que el chino triunfa es porque pues tiene pinta es pintoso pero por música no no cero no nada que ver continuemos con la otra míralo el tío San ¿no? representación de Baal la estrella en el mismo lugar y la chivera Baal ¿no? la economía de Estados Unidos ¿quién más? ¿qué es Estados Unidos? es el que monopoliza es el que le lambe el culo a Israel ¿no? Estados Unidos en mi entender pues lo digo por mí es mi tertulia y puedo expresarme en mi entender claro Estados Unidos le lambe el culo porque tanto así que cambia el lugar de Tel Aviv la capital de Jerusalén ¿no? la capital de Jerusalén la traslada de Israel qué pena la traslada a Jerusalén entonces si él lo hace muchos lo siguen como ya lo hizo creo Uruguay Honduras hay varios hay varios que lo han copiado continuemos Sergio Kenny West un rapero ¿no? conocido total que también ha vi por ahí un videito del hombre en un concierto diciendo no estoy cansado ellos me siguen ellos controlan mi vida y la gente lo empieza a chiflar ¿sí? él como queriendo sincerarse con el público porque imagino yo que se debe sentir mal engañar a la sociedad en algún momento por más parte que tú seas de esos draconianos reptilianos el ser humano también podrá reflexionar y decir uy yo que estoy haciendo con mi raza contra mi raza y él lo dice en un concierto entonces todos los chiflar lo hacen bajar y el man pues en mi entender se quería como sin sal bueno aquí en Abahal la estrella de cinco puntas lógico y abajo Kim Kardashian la esposa tapando el ojo con la estrella de cinco puntas son unos putos es que te lo muestran y uno no se da cuenta continuemos por favor con la serpiente abajo que es el loguito de la serpiente es tan similar al de la medicina al de la salud los niños la estrella el macho cabrido las alas del ángel caído pues puta todo en uno todo en uno continuemos si un puente infantil normal la mamá está haciendo hace que quiere que la niña deje molestar que la pone a ver la bella y la bestia cualquier cosa es de Disney que también son súper contaminados el hombre y la bestia la bella y la bestia el hombre y Baal y mira las patas los cuernos como la mira ese es Baal uno piensa cuando ve el cuento y uno es niño que no que es una bestia que es maltratada y la tratan mal pobrecito si uno se llega como a familiarizar con la bestia porque él es una bestia el macho cabrido Baal pero aparte tiene un buen corazón entonces eso hace que la gente en mi entender les guste eso y la vean y demás continuemos Messi ¿no? fue puta Messi como mono y claro y analizo esto es para una revista Messi posando con más de 10 cabros ¿sí? y en esta que podemos ver a la derecha con los guayos puestos es Messi porque él también en un momento o otro se dejó crecer la barba haciéndole el sollo simbolismo a Baal porque por ejemplo el nombre ¿no? él se llama Lionel Lionel Messi entonces si tú separas Lion creo que ya de pronto le han hablado de esto ¿no? Lion León el Mesías simplemente hace falta As para que sea León el Mesías y la gente simplemente se preocupa para decir bueno para ti ¿quién es mejor Messi o cristiano? sí de Cristo entonces estas dos dualidades y como a Messi lo siguen lo idolatran la gente se pasa a la valla y con tensión para ir a hacerle homenaje a los pies ritual eres el mejor Messi entonces continuemos con la siguiente imagen míralo ahí posando con el macho con el cabro ¿sí? y Jesús con el cordero de Dios aunque ya tengo entendido lo de Jesús también claro está que es lo mismo la polaridad como tú lo dices cielo suelo infierno invierno juegan con todo pero ¿por qué este animal? la explicación es más sencilla de lo que parece cabra ni led en inglés se lee God pero el acrónimo God también se lee como grave all the time que significa más grande de todos los tiempos y la gente para la gente más grande de todos los tiempos siempre ha sido Jesús ¿me entiendes? y el por qué posa igual que Jesús pero con un cabro siguiente imagen por favor míralo Messi le hace cuernos al césped de la bombonera eso es un video al cual le tomé un pantallazo él coge el balón va a cobrar un tiro libre coge el balón lo limpia y antes de ponerle el balón eso se demora uno o dos segundos y hace el cornudo y me pregunto yo ¿cuántas veces falla un tiro libre? casi nunca ¿cuándo se lesiona? se lesionó hace poco pero no del pie sino de la mano porque cayó mal se gana cinco balones de oro seguidos o sea eso no lo hace nadie y el otro que lo hace pues cristiano de Cristo si son ellos del resto nadie se ha ganado tantos balones de oro consecutivos continuemos George Bush haciendo corrupto y eso no es que sea ay no que es coincidencia obvio es que ellos lo hacen ellos saben a quién adoran o quién los maneja porque son simples títeres continuemos ahí está la presidenta alemana Merkel ¿no? haciendo el triángulo piramidal mostrándonos un símbolo o dándonos una información en diferentes fotografías hay más de 18 fotos ¿sí? las que se pueden recopilar ahí pero es brutal te lo muestran te lo están diciendo continuemos mira esta ya está poseída ¿no? ya cuando uno dice fue puta la perdimos ya se fue de extremo se lo tatúan la mano del ojo aparte que estos jesuitas adoran al sol ahí lo tienen el cerebro en la frente el ojo que todo lo ve el sol que también aparece en el billete de un dólar claro que sí el billete más famoso del mundo y ahí está entregada 100% a ellos continuemos Katy Perry haciendo el cornuto con sus cachos continuemos mírala en un concierto haciéndole ritual a Baal ¿sí? y con su palomilla no sé en el pecho o lo podemos decir una cruz lo que sea pero ahí está haciéndole ritual típico siempre lo hacen en los conciertos es que el artista tiene que hacer eso le dirá pienso yo y lo entiendo así ellos le dicen te damos lo que quieras dinero, fama lo que quieras reconocimiento mundial pero tú ando simbolismo porque eso es lo que se ven en los conciertos continuemos el ojo que todo lo ve en el concierto de Katy Perry 2017 ¿sí? te lo muestran son unos hijos de putas la siguiente sí la gente obvio que muchos no conocen el tema y ellos son simplemente borregos llevados por por estos artistas actrices actores futbolistas cualquier famoso que está untado en esta mierda siguiente ahí ves el triángulo piramidal y si proyectan el ojo que todo lo ve dentro de la pirámide ¿no? y la gente sana si ella hace cornuto pues todos hacen cornuto si se tapa un ojo se tapa un todo el ojo si se tira un pedo todos se lo tiran es una hijueputa forma de controlar ¿no? continuemos mira la orgullosa de su ojo ella sabe quién está dando todo aunque también he visto videos de ella en un momento que aparece con el cabello corto ¿sí? llorando atacada diciendo no estoy mal ellos me manipulan dando la información que también daba Michael Jackson en un video antes de que lo asesinara ¿sí? y no el médico él aparece en un video también hablando de eso que no tienen controlada tal tal y después como aparece muerto como creo yo le pasaría con la mujer de Jim Carrey que él empieza a hacer el bofa con el triángulo sacando la lengua en un programa americano ya el manda estapando cansado de lo mismo entonces ya después lo tratan es de loco obvio ¿no? cuando tú haces la información y los medios de comunicación no la quieren aceptar ellos mismos lo tratan de loco lo cogen le harán no sé de pronto el SMLK la dan el cerebro y vuelven y lo dirigen otra vez por donde ellos quieren la siguiente Sergio por favor ahí tienes a Miley Cyrus ¿no? que hacía un programa a Hannah Montana y era una niña hermosa la primera mano izquierda divina mírala muy bonita fue creciendo destruyen la personalidad y así es porque mira la última foto o sea eso que tiene que ver con la música pero lógico si ella lo hace pues mucho la van a seguir y mucho querrán ser como ella obvio que ellos son tan inteligentes que ponen una mujer y un hombre en este caso Miley Cyrus para las mujeres adolescentes y en el otro caso para los hombres Justin Bieber ¿no? que ahora te muestro una imagen y va a seguir son idénticos parece una copia y pega el personaje mira que es esta porquería ¿no? el macho cabrido ella abriendo las patas no tiene nada cero que ver con la música pero la gente estúpida los niños adolescentes que la siguen pues compran sus camisetas y demás eso no tiene nada que ver cero cero esta poseída pobrecita nada raro que termine muerta ¿no? o asesinada o sea muerta vamos a terminar todos pero asesinada por ellos claro tarde o temprano seguimos mira Michael Jackson imagen inferior izquierda ¿no? ahí tenía ponle unos ¿qué? 10 años ya ya tenía su tipo ritual de los 3-6 todos Justin Bieber eh Matt Watson Justin Timberlake este actor Lady Gaga Clinton wow son todos siguiente mira Rihanna Nicki Minaj otras putas que no me sé el nombre claro el ser humano va a ser lo imposible para alcanzar la fama y eso ¿no? porque todo el mundo quiere ser famoso a costa de que de lo que sea si es de tu alma vale ya que está continuemos mira esta imagen la bajé en internet pantallazo también es porque me ahorra mucho tiempo de bajar una por una pero ya los trabajos lo han hecho otras personas también todos 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 obvio que no los que sean nacional el resto que putos como los medios de comunicación como la religión que es una hija de puta yo ya llamo las cosas por su nombre Sergio respeto a los demás lo que crean pero yo a la iglesia o sea yo antes pensaba a la iglesia porque la gente se queda dormida en la iglesia pues obvio porque es que no se sienten cómodos no se sienten bien y aparte que tienes que ir a la iglesia callado sin hacer bulla sin saludar a nadie simplemente se la paz entregue su ofrenda su diezmo que la misma palabra te lo dicen el diezmo el diez el diez por ciento de lo que te ganas unos malparidos continuemos míralo Jackson Roy Williams que también pues dicen que suicidio sobredosis como hacían creer antes que Marilyn Marilyn Monroe se había quitado la vida de ella por una sobredosis de drogas pero cuando hacen la autosia lo que yo me he informado es que no le encuentran ni una pastilla en el cuerpo dentro del cuerpo ninguna pastilla si encuentran pastas por fuera si le encuentran una costilla rota ya no entiendo a alguien que se vaya a matar como se puede romper una costilla y después también encuentran la lavadora y lavando unas sábanas entonces alguien que se vaya a suicidar que va a poner a lavar las sábanas eso es lo que menos le importaría entonces nada raro pues como se metió con Kennedy ¿no? casi nadie y terminan matando también a Kennedy ¿no? de una forma brutal ese balazo en la cabeza al lado de su mujer no, eso es cerdo entonces todos esos detallitos me ayudan a creer que sí que hay alguien que los maneja y los manipula como tú hablas de ese MLK Moloch ¿no? con Matt Luderkin también con Milk de la leche comercial de la leche Clean ¿no? que Clean en espejo es Milk entonces una más de tantas que nos manejan así en forma de espejo pues continuamos con la siguiente mira unos más más poseídos unos que otros la siguiente Sergio ah vuelve una que otra mira acá abajo está Ariana Grande que bueno grande de estatura no pero su apellido es ¿no? tapándose el ojito con la estrella con un círculo tipo ritual brutal brutal estos hijos de puta yo antes escuchaba que los Illuminati los reptilianos digamos hace unos 8 años yo escuchaba eso y decía o pensaba yo tambó la gente como un reptil no sé no tenía el conocimiento el conocimiento de verdad de hoy en día y claro ahora lo veo clarísimo son entidades ocultas que en mi entender también pueden venir no hay planetas que estén arriba como nos quieren hacer creer que Marte o no sé qué sino en la tierra plana al ser esférica o la Antártida que sostiene los mares donde no llega la luz del sol porque en la tierra plana pues a lo que la entienden ella gira ¿no? el sol por eso la planta se llama girasol y también se dice a nivel del mar porque el mar es la parte más baja si la tierra fuese redonda en mi entender pues sencillo los ríos no tendrían por qué desembocar en el mar pero ellos siguen el desnivel del agua y llegan al mar porque es la parte más plana es el nivel del mar es que así se dice entonces si fuera redondo pues para que la agua se curva y se queda pegada una esfera ¿me entiendes? claro que te sacan desde el corazón algo espiritual seguimos con la otra mira ¿no? esta imagen del billete que tú unes las letras la M la A la S la O y la N y terminas escribiendo mazón y haciendo una estrella de seis puntas perfecta perfecta y arriba del ojo que todo lo ve encima de la estrella que volvemos otra vez a la bandera de Israel a la que usa el papa en su puta cabeza y demás a la de la iniciación mazónica y demás creo que esta es el final ¿cierto? para que empecemos con la de religión la otra powerpoint me hidrato un poco perfecta esa esta la empecé a hacer Sergio esta diapositiva después de haberte escuchado ¿no? después de haber ya entrado con Sergio porque la anterior la empecé a hacer pues por Irulandushi porque yo lo sigo y el man muestra a los astronautas haciendo su ritual sus cornutos y eso son solo imágenes creadas por ordenador la verdad que la tierra no se mueve porque si se moviera tú mirarías la tierra o cuando sientes un temblor mínimo es porque la tierra está estática e inmovible claro ya tú habías hablado de ella ¿no? de la Virgen de los Dolores pero pues yo quise hacer mi vida positiva y claro miro la entidad que se encuentra tras la Virgen en esa cabeza que es como la corona unos ojos una boca y ella simplemente incrustada porque si se tapa el rostro de ella con el dedo te das cuenta que hay otra persona ahí y no ella y tú lo dices y es muy lógico el diablo es tan feo el demonio que no se puede mostrar tal como es el reptil pues porque ¿quién lo va a idolatrar a rezar a llevar en su pecho a creer en esa Virgen? él tiene que poner una cara bonita como esa de la Virgen María un pedazo de estatua llenada de cemento varilla que no sirve de ni mierda un objeto inanimado no sirve de nada y la otra pues es una carátula de pantallazo un álbum de electrónica que dice nosotros amamos al sol muy parecida a la que tiene la Virgen María con las cornetas más pequeñas una más grande tiene ojos nariz y boca con una letrada y un diamante y abajo pues el símbolo cristiano ¿no? Isus ominum salvador que también puede ser Isus orus y set ¿no? la triología equipsia continuemos mira el que crea que la Virgen María es como ese puto bichurraco que está llena de adornos porque es que cuando me hablas de Melectaus el pavo real qué pena Sergio me está entrando una llamada pero ya la he cancelado espera hola adelante adelante me entró una llamada y el teléfono se me de pronto me vuelven a remarcar ahorita qué pena contigo no si quieres continuemos con la otra imagen pasamos esa la siguiente mírala más claro no está yo analizo de dónde vienen los brazos de María de María la Virgen entre comillas y vienen de la cabeza de arriba si tú te das cuenta el hombro viene de arriba si los brazos de ellas no son esas manos no son de ella y aparte esa cara diabólica que tiene ahí encima wow sorprendente ella simplemente expuesta esa cabeza ella está incrustada en el mejor dicho en el bicho rato esa palabra muy buena para expresar al demonio el bicho porque es un bicho no es más que eso siguiente no ya habías hablado de ella la Virgen desatanudos wow claro te desatan los nudos pero el conflicto con Satán si analizas debajo de la Virgen ¿sabes si de pronto puedes hacer un zoom? si toca así desde afuera para poderlo hacer o no no es increíble increíble esa información de la iglesia he despertado en mi entender con la NASA con la iglesia y ahora con el lenguaje la programación más abajo puedes bajar un poco más esa pues ahí lo que analizo el ángel llevando un ser humano a las bravas porque lo tiene de la muñeca el ser humano está herido está enfermo maltratado el ángel lo lleva a las bravas y le señala un camino que si te das cuenta hay un caminito y hay una ciudad en mi entender pues es el Vaticano ¿qué más si no es el Vaticano? ¿cierto? total mira esta se muestra el camino donde tienes que ir si estás enfermo ven te llevo ven yo te llevo por donde son brutales son unos porque es lo que son y cuando tú me dices que la Virgen María es la reina de las serpientes porque todo lo que está a tus pies son tus siervos y tú eres el amo y así es yo nunca yo pensaba antes oye ¿por qué será que ella la pisa? ella está pisando el mal la gente cree eso que pisa ella el mal cuando no el cuerpo está libre vivo ella simplemente la toca la está controlando como cuando tú coges un perro del collar para que no se vaya tú no lo estás golpeando lo controlas del collar ella de la cabecita la doma como se controla una serpiente de la cabeza ¿no? como lo hace cualquier persona que la va a cazar de la cabeza con una estaca de madera o lo que sea sobre su cuello y de ahí ya no hay veneno y en esta imagen si quieren ya quitarle el zoom vemos un el ángel que está al lado de ella obvio que ahí te muestran los cachos también ¿no? eso no puede faltar este ángel que está ahí con el pecho destapado un hombre continuemos a la siguiente diapositiva a la siguiente imagen esta aquí en esta ya vemos es una mujer ¿no? con los senos por fuera por fuera vemos a Kirchner y el papa Bergoglio de verga porque es una verga es lo que es y en esta Sergio si analizas también como ella pisa la serpiente y como la serpiente la enrolla esta fue la que me voló el cerebro es brutal porque simplemente la toca con los deditos la caricia y la serpiente enrolla a la virgen sus cachos demoníacos y se llaman virgen de satanudos ahí te lo escribo claro yo digo debería llamarse desenrea nudos para que no haya el conflicto con satán pero ellos te lo ponen porque es satán al que le vas a orar pues en mi entender yo he visto que la conexión si uno quiere hablar con algo o entenderse con alguien espiritual porque uno necesita alguien con quien desahogarse y no me refiero a un padre para contarles tus pecados y tus cosas en mi entender o yo lo hago es en oración pero ya no hay Dios que me muestra la iglesia en oración con alguien supremo que nadie lo podrá describir sea energía sea como lo quieran llamar naturaleza vida entonces hace poco ya hace como seis meses he empezado a limpiar mi cuerpo diciendo soy mono soy oro soy puro mis organismos están limpios de cualquier parásito si me hago un lavado cerebral me lo creo me autosugestiono la mente y yo digo que si yo me lo creo pues lo creo no es así ¿cierto? entonces así empezaba a hacer mis cortes con muchas cosas y mi publicidad por ejemplo yo trabajo con publicidad nunca lo estudié simplemente con ganas de buscar siempre creo en mí soy positivo busco información y no necesito que me pongan una virgen para rezar a Dios un santo y ahora miro la enmanaque que estabas viendo del calendario del Vaticano y son puras maricas recién salieron de la peluquería tú lo dijiste puras caritas de Ricky Martin homosexuales porque son tan machistas que nunca vas a ver una mujer o una monja dando una ceremonia o una misa o mucho menos llevando un matrimonio o siendo en vez de papa una mamá porque hace poco hice hice un meme pongo un padre con una familia y ella diciéndole padre por favor háblanos sobre la familia y el padre respondiendo abajo primero yo no soy tu padre segundo tú no eres mi hija y ahora tercero no tengo hijos no tengo mujer ni he formado mi familia tampoco me dejan tener sexo con mujeres entre comillas mujeres ¿qué quieres que te diga? ¿qué esperas de mí? o sea ¿qué te aporta la iglesia? nada si tú buscas que la iglesia te aporte te dé consejos de un homosexual que ni siquiera no van a tener mujer ni hijos ni familia ¿qué esperas de él? nada cero y aparte que digan sacerdote del cerdo como tú lo dices y monja fonéticamente al contrario o sea jamón del cerdo wow cerdo me la vuelas con esa información genial ¿oyó? brutal brutal porque es realidad te lo están diciendo cerdo ¿cómo es un cerdo? cachetirrojo como lo es en cualquier obvio que no hay que generalizar ¿no? porque hay gente que se hace pero tú ves un sacerdote cachetón carirrojo con sus lentes de marica y homosexual no una basura hace poco le mostré esa información a un cura cerca del barrio él pasa por mi local muy seguido y lo llamé no me quedé con el quieto y le mostré el auditorio papal y él no Hugo pero no creas todo eso porque es que a la iglesia le hacen donaciones y si alguien le dona pues el auditorio ellos lo aceptan yo le digo padre ¿cómo vas a decir eso? no tiene otra respuesta ellos hacen las cosas con ingenieros arquitectos todo es específico nada ladrillos se pone porque tú lo quieras poner ese auditorio papal es brutal brutal como las serpientes de adentro mira a la gente ya lo veremos ¿continuemos? no la concepción aparecía la de Brasil asquerosa fea ¿y quién no la pone? la mansa paloma el vergolio de Francisco mansa paloma y actúa como la serpiente audaz porque me pregunto yo claro ¿por qué cambian a Benedicto? porque tiene una cara de demonio de Chucky y si él con esa cara de demonio ¿quién no va a creer a la iglesia? nadie entonces necesitan cambiarlo lo cambian por este vergolio que viene de Sudamérica al último rincón del mundo que es cachetón que sonríe y la gente dice ay no este papá sí este sí el otro no pero este sí habla más lindo y él estuvo de visita acá en Colombia hace poco y estuvo en mi ciudad en Villavicencio yo no fui a verlo obvio no me molesta me fastidia aunque en ese tiempo no conocía a Monor y yo escuchaba la misa del hombre por televisión y hablaba muy bacano los mensajes chéveres y todo pero cuando me veo la mala intención porque la misma Biblia o qué sé yo te dice que no hay dos o las tres imágenes y él no la pone continuemos ahí besando una estatuilla de mierda feliz con su sonrisita y el otro al lado cachetón de mierda también y nos la ponen para que le recemos él dice ¿quieren honorarle a Dios? entonces háblenle a este bicho recenle a este bicho que ahí está la comunicación con Dios él nos pone la estatua cuando dicen no hay dos o tres imágenes y también dice por ahí algo aunque yo no la he leído mucho pero cuando quiero investigar si la leo dice eso de que no confíes maldito el hombre que confía del hombre y nosotros confiamos o confiábamos en él como si él fuera realmente nuestro padre y como a todo padre hay que respetarle y creer todo lo que le diga a tu padre porque tú crees ya sea la contraria a tu papá tu papá te dice algo y tú lo aceptas y sigues la orden entonces por eso es que le ponen papá porque es nuestro papá entre comillas para mí ya no es ni mierda para mí es un desconocido manipulador de cerebros juega con la fe de las personas se ríe de ellos los adormece los manipula wow continuemos mira esta en mi entender podría ser María si existía en algún momento sería esta judía humilde y sencilla no coronada inventada por la idolatría pagana y más que fue judía quien la volvió católica si ella no fue ni nació católica pero a la iglesia claro le conviene y la vuelve para ellos ellos manipulan como quieran continuemos la iglesia mira no la idolatría extrema en España que se van de culo de cabeza por ir a tocar esa estatua de mierda que no es nada pero bueno ya está para muchos eso sí continuemos eso está a 30 metros de la sede de Monor ah bueno bueno tu comentario yo cuando cuando abro las cortinas los tengo enfrente en frente pero enfrente cruzando la calle están estos el rocío por ahí vi un video en su canal de facebook que la gente publica que la gente se pelea por ir a tocar el rocío no se dan en la cara mira esto no jesuitas adorando al sol en la imagen abajo inferior entonces yo digo esta nena hasta la podrán manos o sea le podrán tocar el culo sus partes y los papás tontorrones pensando que están haciendo un bien a la niña y que va ya va de cabeza para el bicho porque llora un niño cuando lo llevan allá si van a encontrar a un dios que es armonía paz y hermoso deberían sonreír y estar felices pero todos todos los niños que los llevan lloran bautismo todo ninguno que sonría porque le quitan su luz como tú lo dices continuemos míralos no ahí están los niños ya uso tu palabra y los niños asustados llorando por el bicho porque es que es un bicho no es más que un bicho y los padres claro muchos no conocen son tontos no buscan información porque también la palabra lo dice no tus conferencias con fe heredas conferencia con fe herencia porque claro no heredas del papá y el papá heredas del papá de mi abuelo de tatarabuelo venimos así tras historia y historia y tú no puedes refutarlos o te sientes mal o te tiras del loco si piensas distinto yo ya hice corte con eso y no me importa y a mis hijos en algún momento los llego a tener religión no cero cero continuemos míralo la misma práctica abal abafamente dando los niños eso es simbolismo abal y ahí dice algo de la biblia que no entregarás a ninguno de tus descendientes para inmolarlo a molok levitos y te lo dicen y la gente que lee la biblia no sé por qué si la leen y creen entenderla y leerla mucho y la repiten y lo siguen haciendo están manipulados también continuemos esto es en Perú todos tomándole foto ya me da risa porque es que no no mira toda esa gente tontorrona ciega yo soy muy no sé ateo si creo no sé en algo especial gana el dios que me muestra la iglesia pues nunca cero continuemos míralo ahí está benedicto acá le deseamos por memes pene adicto benedicto penedicto haciendo cornuto muy disimulado continuemos míralo no es que te lo dicen de frente esa cara de chuki que tiene francisco haciendo el cornuto con un japonés en diferentes es en el mismo lugar la foto de diferentes ángulos que tiene que ver por qué francisco hace cornuto porque está dobrando a otro es lógico yo ya lo entiendo y así lo veo y así quiero que mi familia lo vea yo digo a mis hermanas en expresión así como marica ese cuenta vea vienen las imágenes les muestro las diapositivas les hablo pero mucha gente no no les entra no les gusta no les gusta prefieren que estar cómodos y estar engañados siguiente si está bien la palabra siguiente porque tú lo corregías a otra persona en una tertulia que tú hiciste no sé cuál sea la adecuada pues en esta vemos a a francisco con la revista time de juan pablo segundo benedicto todos con la letra m la hacen los cuernos y la revista time una de las más importantes del mundo ellos saben quiénes son los demonios también ellos pero te lo muestran por favor míralo a donald trump o trump con su m en la cabeza tal cual hace poco pues digámoslo con esa caravana que no sé uno no sabe si llamaron de estados unidos de guatemala méxico honduras latinoamérica me da como como una lástima con esas personas pues porque van a pasar en una frontera y el otro lo que hace es militarizar también defendiendo su país y él acaba de decir que si les llegan a tirar piedra al ejército ellos están para responder con fuego porque tampoco el ejército se va a dejar ir a respetar y pues también se entiende que estados unidos no deje pasar a todos porque donde deje pasar la primera caravana de 7000 sigue otra de 7000 y a toda latinoamérica los que quieran se irán para allá y lo critican que es un hijo de puta estados unidos y todos quieren ir para allá no entiendo si es tan mal los estados unidos para que se van o porque no le exigen a sus gobernantes el gobernante de cada país en vez de irse para otro lado bajen a ese hijo de puta bajenlo como nicolás maduro que la gente es que bueno es casi imposible tumbarlo porque la gente ni el ejército ni la policía y lo que tú decías hace poco la policía no está para proteger a la gente sino para proteger al estado de la gente lo entendí tú lo dices y claro que así es mira lo en Venezuela la gente protesta y quiere que se vaya a Nicolás y que hacen defenderlo a él porque también son borregos ellos cumplen órdenes la policía no tiene opinión no tiene nada cállese y vaya haga lo que yo le diga que no te puedo llevar a la cárcel así es la siguiente por favor ahí está vuelve la la estrella en la cabeza y abajo es una la imagen de la iniciación mazónica le tapan los ojos no sé por qué le subirán una bota y atrás las estrellas y esa cara de benedicto ahí con su sombrero creyéndose el rey de que ningún dios se autoproclama dios tú lo dijiste en una conferencia y eso me resonó porque es así en que ningún dios se tiene que autoproclamar es y ya siguiente creo que hay más mira esta me la envía mi sobrina que está en España mi sobrina Ana María que le agradezco mucho ya saben que me gustan estos temas y está la iglesia San Nicolás Valencia España ¿ha sido Sergio? yo estuve un año estudiando en ese en San Nicolás wow wow increíble ya lo tienes leído ¿qué quieres que te diga? no estuve en años eso está cerca de la plaza de la Virgen wow y claro arriba del ojo que todo lo ve ¿no? encima de la Virgen allá del Triángulo Piramidal que son los que monopolizan es que si la verdad pues hablando contigo siento que estoy desactualizado con tu información porque hace poco te escucho pero ahí me voy actualizando de a poco yo sé que esa información ya muchos conmigo la habrán visto pero pues otros no ¿por qué no recalcarla? y más mis solinas me envían esta foto por medio de una persona familiar y me muestra el ojo que todo lo ve arriba de la Virgen y la estrella de seis puntas la estrella del Rey David Salomón de todos esos loquiños puros loquiños continuemos obvio ya habrás hablado de eso también ¿no? la serpiente gigante y que la palabra de Dios salga de la boca de la serpiente es increíble los ojos como los miran fosas nasales escamas escamas arriba la lengua es el pasillo y ahí caben creo que seis mil personas ¿no? todas adormecidas ahí lo tienes ¿no? por fuera la cabeza de serpiente con protuberancia el ojo anchura y termina más angusta con su estatua de Jesús de la resurrección de una bomba atómica una explosión nuclear hecha por Pericles ahí me voy informando pero miro esto y digo hijo de puta o sea yo analizo esto y digo bueno si la serpiente es el demonio entonces ¿por qué no la ponen o por qué la idolatran como la Virgen María? y también como eso que hablabas la otra vez de que Moisés llevaba al pueblo por el desierto dándoles el maná que le mandaba serpiente para que los mordiera yo le pregunté a un padre que por qué él para que el pueblo se salvara les ponía le decía a Moisés que hiciera una estatuilla en bronce de una serpiente y que todo aquel que la mirara se salvaba de ella entonces es como ir matándola pues porque es el mismo bicho ¿quién manda a ser una serpiente si es el demonio para que la miren y se salen? es el mismo bicho ¿no? le está mostrando quién es el gusano el parásito ya no sé ni cómo llamarlo y hace poco veo un vídeo de la mantis religiosa con el parásito que les haré por el culo cuando la sumergen en agua y el parásito es más grande que la mantis es increíble es increíble Sergio pues porque me doy cuenta que el parásito habita en ese cascarón como el parásito no puede cazar ni comer por medio de él porque es un hijo de puta gusano tiene que vivir dentro de un parásito dentro de un otro bicho que pueda cazar y también curioso que se llame mantis religiosa unos dicen que por la posición de las manos pero yo no entiendo es porque tiene el gusano dentro aunque nosotros también lo tengamos nosotros tenemos la teña o la solitaria acá le decimos la solitaria pues obvio que puede llegar a medir de 3 a 4 metros en el intestino delgado es brutal ¿cómo uno se puede sacar eso Sergio? ¿cómo se puede sacar uno de esa teña? ¿cómo desparasitarla? intenté tomar ajo lo hice dos veces lo picaba bien y con agua y no el parásito no me lo aceptaba empecé con papaya ¿qué aconseja Sergio para terminar con esos parásitos de raíz? ¿qué sugieres? ves entrando en las herramientas de Monor y ahí porque hay muchas fórmulas es decir que hay muchas maneras uno es que es hay que hacer hay que tomar tratamientos combinados no se puede tomar solo una una sustancia entonces cada uno hace lo que le da la gana yo recomiendo el ajo el ajenjo el epazote la cebolla el clavo otros están probando poniéndose colocando el culo en la leche para ver si sale el bicho por el ano hay muchas maneras entonces lo que hay que hacer lo que tienes que hacer Hugo es entrar en los en los chats y en los grupos y tomar nota y hacer lo que tú creas porque también se puede digamos mentalmente yo limpiar mi mi cuerpo desde la mente donde uno crea todo inténtalo decir que inténtalo ¿cierto? pues te lo digo también porque yo hace un año Sergio sufría de de mucha gastritis bilis o úlcera no sé cómo llamarlo me levantaba tipo 6 de la mañana y terminaba vomitando y eso me cogía cuatro deditas me maluqueaba los cuatro días y después de dos meses otra vez entonces en un tiempo me mentalicé y dije no mi cuerpo está libre no quiero tomar como ese genoprazol que para gastritis y la publicidad engañosa porque ni la cura y hace un año no he vuelto a tener eso me lo mentalicé me autosugestioné y así es creo que he terminado con ese mal creo no estoy seguro lo radico y decreto decreto salud perfecta en mi cuerpo y en lo de mi conmigo también continuemos si quieres bueno esto es un pantallazo porque uno puede entrar por google maps y entras y haces una vista 360 grados para que la quiera ver desde adentro continuemos míralo el machismo solo hombres de esos para no generalizar yo te diría que es el 99.9% homosexuales no generalizo de pronto el que está ahí con el sonido y tranquila ya está continuemos no ahí está claro el reptil porque yo miraba esta imagen y te dicen que es el cabello de Jesús que está ahí pero ningún cabello se queda parado debería haber caído como cae la barba y analizo las manos que es de dominio y son puntiagudas entonces está por la cara de Jesús y las manos no van con Jesús con la estatuilla está por la de Jesús y es del reptil que está ahí ahí te lo muestran te lo están mostrando siempre siempre es un reptil de mierda continuemos o si quieres decir algo tus aportes son únicos bueno volvemos a la misma si quieres continúa ya la hablé la siguiente no Voxila es una taga japonesa muy pero sigo inglés Dios no sé que es el axila pero ya sin que me diga que exila yo entiendo que Dios reptil y te lo pone ahí está el picho el draconiano es asquerosa aunque también he leído que Voxila fue creado justamente para demostrar lo que sentían los japoneses con la bomba de Hiroshima y Nagasaki el miedo que ellos sentían lo expresaron con este reptil gran forma de crecer sentimientos a través de un reptil la siguiente por favor y míralo ahí está Voxila fue nombrada mejor de turismo en la ciudad de Tokio en Japón con los políticos simbólicos pero ahí está el reptil con políticos reales toma tu homenaje le hacemos estatuilla para que la gente vaya y se tomen fotos que así es en mi entender los japoneses o esos orientales ya han aceptado mucho eso porque tienen muchos años están con los dragones Dragon Ball Ball esos dragoncillos todos esos cuentos que nos meten y también he visto por ahí un japonés que come animales vivos o sea ni los mata ni los cocina sino que come una rana grande a un supermercado la saca de una caja viva y la coge de la cara la queda viendo y primer mordisco a la cabeza del bicho y el bichito con sus ancas aquí en la cabeza de él pues obvio sufriendo y él feliz mostrando en video así en youtube y desprezándole llenándose de sangre y en otro el mismo personaje que le falta un brazo es mocho con una serpiente viva por ahí de unos 20 centímetros la muestra en cámara y se la mete a la boca y comienza a masticar y después con agua bajarla y me pregunto yo ¿quién come así? el reptil ¿no? ¿quién se come un bicho vivo, cruy que le puede dar enfermedades? un ser humano pues coherente lo hacen y eso sí hace rato están comiendo fetos están comiendo pulpos y ponen mujeres hermosas comiendo pulpo vivo en el plato con un poquitico y sale unas hierbitas él moviéndose y una mujer linda comiendo eso pues para que sea natural ¿no? que uno diga ah no si se lo come ella pues me lo puedo comer yo es una mujer tan linda pues cualquiera lo hace así es que yo creo que nos manipulan creo que esta es la última de esta de este archivo y le vemos la última diapositiva una cosa Hugo pone el el micrópono al lado de la boca así ponlo apoya ahí está bien ahí perfecto listo es que así suena suena más cálido suena más cálido ah bueno bueno no perfecto por la monada lo que sea serio miro el logo del grupo aval y ya analizando todo lo que he aprendido gracias a ti te lo dicen en la cara aval y te ponen la b tipo reptiliana digamos en rojito encima de una esfera que es el globo el city bank la ciudad del banco con su cruz y su templo y su templo encima el amazon que es amazon te lo dicen continuemos con la otra este comercial lo escuché acá en televisión colombiana no estaba viendo el televisor cuando escucho el comercial frunas bal y busco después en internet obvio te lo dicen también porque dicen son redondas ya nosotros hablamos castellano son baal fonéticamente baal por más que sea bola y abajo si tú ves al muñequito al logotipo dice baal picando el ojo que todo lo ve y como el muñeco solo tiene cuatro dedos está haciendo sus tres seis así es que ahí te lo dicen ¿quieres continuamos con la otra? no en esta nos dicen ponte en modo alpine crack un producto de alpine pero si te preguntas ¿qué es crack? es droga ¿no? es bazuco es el recibo de la cocaína o en inglés quiere decir grieta y esos gaticos que tú ves ahí que se ven inofensivos porque así programan a los niños para mí son son unos reptiles porque ningún gato tiene los colmillos por fuera como lo tiene la serpiente entonces si tú analizas bien los muñecos cada uno tiene sus dientes afuera sus colmillos afilados porque el crack o uno pudiese entender que el crack es buen jugador de fútbol ¿no? y es un crack pero ¿qué va? te están metiendo las drogas o la grieta te agrietan te rompen continuemos fíjate en las camisetas que la cabeza son los de los chicos sí 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 ok perfecto claro ya como acoplándolos son unos hijos de puta que tienen que ver un el crack y este es de Pokémon ¿no? yo me lo miraba pues cuando era más niño hace mucho rato y se llamaba Ekans la serpiente que en espejo quiere decir snake obviamente traduce serpiente el otro personaje se llamaba Arbok y tú no lo entendías pero Arbok en espejo quiere decir cobra y Mook quiere decir corrida correr de trotar si no es corrida de porque tú ves la imagen y es un chorreado es una corrida muy al estilo español joder tío que me corrí siguiente ya lo habías dicho ¿no? en muchas tertulias pero lo entiendo carnaval carne a baal y festival es festín a baal porque ¿qué es un carnaval si lo analizas? es sexo alcohol y drogas y de por debajeran a la mujer sexo con ella todos idiotizados bajo hipnosis por medio del cornuto y claro que muchos lo hacen sin conocer ni siquiera el tema ellos lo hacen supuestamente por cultura porque ya llevan muchos años haciéndolo y lo hacen con todo el amor y se dedican a eso pero el simbolismo a baal baal están todas ¿no? no se pierde ni una siguiente el Walmart ¿no? con su estrella jesuita y abajo el logo de Disney con su W que es un 6 la de otro 6 y la I al final otro 6 continúa con la otra pues es curioso ¿no? que en Newton la manzana siempre la meten la manzana de Newton en el cuento infantil Blanca Nieves que es envenenada por la manzana cuando es por el gusano que lleva dentro como lo dices y en Adán y Eva la manzana y la serpiente de nuevo y ahora en la nueva tecnología Steve Jobs algo debe tener la manzanita y su mordisco continuamos este es el canal Caracol acá en Colombia ¿no? es uno de los que domina está Caracol y RCN el logo antiguo de Caracol era coherente pues porque muestra un Caracol luego lo cambiaron en mi entender es un ojo también es un planeta como Saturno porque no entiendo que tiene que ver un planeta o un ojo si se llama Caracol el canal entonces te mueve la vida te dice ¿no? porque la vida no se mueve o el planeta es estático e inmovible pero ellos te lo mueven te lo mueven y también está el logo de Caracol Radio que en mi entender esos tres círculos ellos dirán que son ondas ok se puede justificar así pero en mi entender son tres seis no es necesario que aparezca la comita ni el seis perfecto simbolismo continuamos tú lo habías dicho hace mucho rato que es MTV música por televisión pero fonéticamente y ahí te lo traduce Google MTV estar vacío y si uno analiza el canal MTV es vacío solo muestran jersey short tetas culo alcohol y sexo que la que no tenga eso no puede estar bien en el programa es una estúpida que no tenga músculos y folle con todos no está en la moda y aparte en TV que es música por televisión ya no es música por televisión ahora es reality por televisión porque ni música te muestran o sea ni música ya no ponen ni un video de música ahora todo es vacío es una basura de canal se volvió pues de dónde viene de Estados Unidos la moda viene de Estados Unidos los programas de león los realities así son continuamos mira la copia de Miley Cyrus y Justin Bieber eso es copia y peinticos Sergio ella manipula a las mujeres adolescentes y él para los niños adolescentes es un copia y pegue o sea es increíble y arriba te muestro el logo del señal Colombia es un canal también institucional acá en Colombia y pues sus programas son muy chéveres pero también como los medios de comunicación son sucios ahí tiene los 3 6 ahí está pintado Sergio hago en este momento un pequeño break aquí para mostrarte que no tengo tu camiseta pero como soy publicista y algo creativo he hecho el logo de Monor en adhesivo entonces pues creo que ya es la hora de ponérmelo porque no he podido comprar tu camiseta quise comprar tu libro con Scarlett en Barranquilla me hablaba con ella y a veces hablamos algo y no me dormí y cuando ya quise ya no habían libros y es el momento que digo no me arrepiento porque lo quisiera tener ojalá llegues a sacar libros como dices que en diciembre posiblemente puedas volver a sacar otros dale que eso es pan caliente que sí tío que sí mira me pongo de una vez mi logo de Monor ahí está en el medio como lo tienes tú ya ahí está pues si quieres continuamos con la siguiente no Disney imagino que ya lo habrán visto también más de uno al Minnie cogiendo la polla y abajo en el llavero y también curioso que le pongan la punta del pene en la boca de Minnie o sea si es el sex oral es para ella él está retiradito y con el botón rojo del pantalón que le hace falta como el dedo gordo a la mano ahí está el dedito que le hace falta es el botón del pantalón y abajo lo coge con las dos manos la verga y los dos testículos la boca de placer la cara tapándose los ojos cerrándolos y está feliz con su mini polla continuamos la voy a poner acá en este ladito para que sea un poco más mira esta programación que te dicen el día del niño en Carrefour con sede campeón y con sede cocinera porque el hombre como siempre el machismo es campeón y ella a la cocina para la cocina la siguiente acá te dicen que con sede constructor y ella con sede coqueta porque la mujer para el sexo y para la cocina o sea cuando lógico la mujer es el valor principal del ser humano yo a la mujer la admiro mucho y noto que también es muy vulnerable y claro la obsesión del hombre con el culo de la mujer cada vez que pasa una mujer todos cabeceando o cabeceamos porque la obsesión yo me pregunto también un hombre cuando tiene la mujer en la cama la esposa ella teniendo vagina porque le va a pedir culo para tener relaciones y si ella no le quiere dar culo obvio porque le duele y porque no la forma de tener sexo el ser humano mamífero él se pone bravo y la sujeción no es que claro no me vas a dar la pruebita de cariño ahora le dicen la pruebita de amor darle culo es la pruebita de amor imagínate y si ella no le da él se pone de mal genio se pone bravo y ella sabe que si está de mal genio pues no va a dar plata para la casa no para los caseres del hogar entonces ella termina accediendo en darle culo a él y él como un huevón reptilizados reptilizados porque nada de coherente que muchas palabras de vocabulario vengan terminadas en culo ano recto anal orto que tú ya lo has hablado y yo ya tengo mi lista larga que no te las envié porque porque claro ya tú lo tienes ya lo sabes y los conmigos que te siguen ya también están informados continuemos mira este es un programa un programa llamado Exatlón en Colombia es también se hace a nivel mundial internacional entonces al final cuando van a a quitar a un participante hablan de eliminación de sentencia y de muerte y luego todo el programa es en la playa al aire libre y cuando lo van a sacar a uno lo hacen en un lugar cerrado haciéndole culto a la estrella de cinco puntas llena de velas tipo ritual satánico y el lugar es oscuro con velas con luz roja y mira el de México abajo también el hombre como si fuera un papá dando el argumento y su punto de vista desde su tribunal hacia ellos loco creo que es la última o hay algo más ah bueno va este es el programa yo me llamo internacional y son brutales porque aquí en esta te muestran la bocina de un parlante que posiblemente puedas en un ojo yo me veo el programa pues es entretenimiento que te entretienen con mentiras te lo dicen y ok pero pasa la siguiente y míralo ahí está el ojo reptiliano porque tiene escamas o piel arrugada porque me pregunto yo ¿por qué van a poner un ojo? porque ese ya no es igual a la bocina tiene transparencia ¿cierto? y tiene sus escamas a los lados si el programa es de música y de canto ¿por qué no ponen un micrófono? me pregunto yo pero como ya lo entiendo ya sé que es el ojo que todo lo ve reptiliano que manipulan a los medios de comunicación claro ahí está míralo sigue la otra por favor y mira la comparación ¿no? idéntico al ojo del reptil con sus escamas y no necesariamente tiene que ser terminado como el de la serpiente es un ojo redondo y ya está más claro no es porque cuando están haciendo este entrenamiento en el programa siempre llevan a los participantes a ese lugar que está lleno de ojos y le hacen le dan protagonismo porque a veces ponen al profesor que les enseña a un lado de la pantalla y en el otro lugar el ojo grande que se vea pero yo hace poco se lo mostré a mi hermana y le hablaba a ella y ella me decía no, no veo nada claro, estaba a gimnosis como tú hablas de por qué el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra aparte de que te digan animal claro pues porque piedra se escribe con pie ¿cómo no quieres tropezarte si te lo están diciendo? entonces la program lingüística es una realidad es ya gracias a ti me di cuenta de que es así es una realidad y y ya intento hacer cortes con eso ya no creo ni en religiones la programación lingüística abrimos y ahora mucho menos en la tierra redonda que ir alrededor del sol a 1700 kilómetros por hora gracias a Irulan Dushin que este personaje refuta con muy buenos argumentos con matemáticas con la ciencia como debe ser y no apunte a teorías ni que porque te lo dijo un astronauta a un físico ya debe ser así y tienes que aceptarlo no tú tienes que hacer tu información buscar y no creer lo que te digan siguiente por favor mira el logo de caracol vuelvo lo muestro el logo de colpatria que no tiene nada que ver con caracol pero tienen casi el mismo símbolo y el logo de la medicina legal que es un ojo que me pregunto yo ¿por qué un ojo? hubiesen hecho qué sé yo un esqueleto pues porque es forense la ciencia forense van a buscar a mostrar la prueba de alguna muerte ¿no? tendría que ser más del cuerpo que de un ojo también como tú dices ¿por qué ocular del culo? y no ocular si viene del ojo ¿cierto? como ortodoncia y por qué no dentodoncia si viene de los dientes o cocinaria si viene de cocina y no culinaria por ejemplo pues también he visto esta palabra envergadura ¿no? que el significado de envergadura habla de la distancia de la punta del ala de un pájaro a la punta de la otra ala o de un avión es esa distancia ¿claro? pero es que te lo dicen ¿no? como tú dices te lo están diciendo eres tontorrono tontorrona es enverga ¿cómo se pone la verga? dura ahí está más claro ¿no? y yo le hablo a mis hermanas oiga sí o a mis amigos porque me gusta hablar de esto no es coherente con lo que quiere expresar porque no se llama distancia de alas o distalas si quiere decir distancia de alas pero no envergadura hue putas siguiente la medicina legal Costa Rica Brasil Salvador la de Panamá todos con la serpiente el orbe se ve como la cruz de Jesús y la serpiente metida todos manejan el mismo patrón los mismos fractales entonces claro la serpiente manipula medios de comunicación todo muchas cosas y ahora entiendo lo que hay que hacer cortes con esas entidades siguiente por favor mira dirección de sanidad de la fuerza aérea acá en Colombia la serpiente alada policía nacional de sanidad en Colombia la estrella de cinco puntas y la serpiente y el orbe la de Chile la armada de Chile la serpiente la de la salud la serpiente alada ahora la presentadora en el programa yo me llamo acá en Colombia ella habla de es que nosotros somos seres alados se llaman Paro Grisales conocida y es una veterana como de 80 años que le hacen bullying por la edad y porque todavía sigue vigente y se le burlan y ella aprendió ya a burlarse de su propia edad pero ya dice que los seres alados son los ángeles enviados por Dios y claro tú buscas en Google seres alados y son puros espantos son monstruos son ángeles caídos y ella dice no es que si tú no tienes un ser alado no puedes cantar bien y tienes que tenerlos y ellos son lo mejor y los seres alados y habla y habla de los seres alados no sé si es ignorante o no ha buscado o que está con ellos que lo más posible es que sí porque por algo ha perdurado tanto y está buena todavía está muy linda pero esa es una estúpida engreída es casi como esa Pilar Rubio la que tú mostrabas que le hacían esa ilustración por medio de hologramas de la serpiente que se le salía de la pierna después se le metían el ojo es basura programación basura porque acá en Colombia la programación es basura ningún canal te enseña nada bueno ninguno todos novelas La Rosa Guadalupe programas estúpidos las noticias son llenas de sangre antes duraban las noticias una hora en Colombia después lo alargaron hora y media después dos horas después dos horas y media después tres horas duran las noticias de doce y media a tres y media duran las de caracol y tú ves sangre, muerte, secuestro narcotráfico el proceso de paz que es una basura una mierda que le dieron un novela a Santos que simplemente porque logró una paz se lo dan cuando la paz esa paz obvio que todos la quisiéramos pero puede ser real no ni siquiera han perdido perdonar a las víctimas nada nada la paz son una basura y ahora tienen curules en la política etc el actual presidente quiere volver a subirle los impuestos a la canasta familiar están al 19% y ahora lo quiere triplicar son unos cipollas y había un proyecto para bajarles el sueldo a los congresistas que se ganan como 30 millones de pesos mensuales les dan camionetas blindadas les dan seguridad hice un proyecto y hubo un referéndum a nivel nacional y pasó el referéndum y ahora ayer creo si no estoy mal eso ya no pasa ya ese referéndum de bajar el sueldo de los congresistas se aplazó y cayó ya no está ya no es posible estos higueputas van a dormir allá tú los ves y más de uno durmiendo echados como una perra ganándose 30 millones de pesos que le importa a la sociedad y la educación me pregunto también cuando te hablan en la educación que te enseñan a ser hipócritas desde el colegio en qué sentido pues llega el maestro de ciencias te habla del Big Bang y una explosión de la nada y que así se fueron los países millones y millones de planetas luego te dicen que entra la ah bueno también te dicen la ciencia divina porque te dicen que vienes de la evolución del mono que tú no eres creado por ningún imagen y semejanza de algún dios sino que tú vienes del mono eres nada te quitan lo espiritual de tu corazón luego entra la profesora de religión te habla de la creación divina y que el hombre fue creado a imagen y semejanza entonces si tú contestas mal a ciencias pues pierdes el año si contestas mal en religión también lo pierdes tienes que ser hipócrita con los dos maestros y a los dos llevarle la corriente sí yo creo en la evolución del mono creo en la teoría del Big Bang pero también creo en la creación de Dios y te enseñan a ser hipócrita desde pequeño la educación es una basura eso es la UNESCO al final que promueve eso y no te enseñan un culo nunca nada no sirve para nada lo que estudias escasamente es una multiplicación de visión escribir y leer del resto para nada en mi punto de vista sirve si quieres continuamos bueno otros loguitos más del escudo de la sanidad del ejército de Colombia ella viéndose ahí en un espejo o en el orbe y arriba la serpiente abrazando el cerebro del ser humano para que no piense se lo ata se lo amarra y el otro el hospital militar central en Bogotá que igual vuelve el puto rectil es que manipula todo así mira el salvador lo mismo la serpiente alada y que me dices de american medical asociación asociación la puta serpiente el logo de la salud internacional la serpiente encima de los continentes de todo el planeta y curioso sergio que los que dominen el planeta digamos como la ONU tengan el mapa de la tierra plana la organización de las naciones unidas quien mejor que ellos para conocer es como es el planeta ¿por qué no lo llaman redondeta y si planeta de plano? no, es una preguntilla nomás la siguiente mira este en el parque de Vigeland Oslon abrazando a la mujer besándole como el cuello chupándole la sangre y al hombre atado a las manos y esa cara asquerosa de ese reptil porque porque si yo ya sé que la serpiente está ahí pero como tú hablas también en la tercera parte de la humanidad esclava de Babilonia que dice que si ellos te hacen un ofrecimiento el ejemplo del limón ¿sí? y ellos te ofrecen algo y si tú le sigues la corriente pues en ese espacio se va a mantener lo que ellos te quieren dar ¿no? si tú no le haces caso y le haces caso a ellos quitas tu mano se cae la oferta que ellos te están haciendo entonces no sería valera ni tendría sentido lo que ellos quieren hacer contigo no sé si continúe con otra imagen ah bueno la Alfa Romeo que como sacarla yo me identifico en esta imagen con el ser humano y no con la serpiente que se traga al ser humano y es el logo de una compañía de autos es que Italia no no hablemos de solo un país sino todo Latinoamérica es idolatría máxima con las vírgenes con los santicos con el papita y con toda esa basurita si quieres continuar o se acabó correcto este ha sido mi aporte al grupo de Monor y y Sergio vuelvo y te repito te doy gracias muchas gracias de corazón te lo digo porque has abrido mi mente y me has dado a conocer a conocerme yo mismo a saber que dentro de mí está la luz si yo soy oro y valgo mucho más de lo que me quieren dar a entender que soy un punto microscópico entre millones y millones de galaxias que yo no valgo nada cuando ya tengo entendido que que soy un ser especial y que el cielo y las estrellas la luna todo está encima de mí la hemos creado no sé por quién ya no te digo que por Dios de la iglesia porque eso es un puto reptil parásito de mierda pero si alguien nos tuvo que haber creado porque la Antártida cuando no llega la luz del sol esas son las famosas tinieblas como el sol haces un giro si en circular si hablamos de electromagnetismo y que somos luz y tenemos energía porque cuando tú ves a alguien tú dices uy este man tiene buena energía esta persona porque tú lo irradias y la persona lo siente pero cuando tú ves que la persona tiene mala energía por más que quiera aparentar ser bueno vestirse bien y hablar bien tú lo sientes y dices no este puta es un ladrón es un enredador un timador aunque el timo es lo que siente ya no sé ni cómo hablar después de conocer lo tuyo te agradezco Sergio un abrazote un abrazo gigante 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 muchas gracias Hugo por tu participación y por estas imágenes que nos has compartido y bueno desearte lo mejor y ya sabes que aquí tienes tu ventana para la próxima vez que quieras compartir más información te pones en contacto conmigo y volvemos a abrir la ventana y vuelves a exponer pues toda la información que tú creas que merece ser compartida y ya está perfecto Sergio y una última cosa pues si agradezco eso porque es real yo te he escuchado a ti no cuando quieras una entrevista pues me hablan me envían la información y uno piensa que no vas a poner atención que ni siquiera lees las cartas o que que eso no te vale que la otra persona en la pantalla no te vale pero a mis conmigo les digo les ratifico con Sergio le escribí una semana él me dijo si quieres hoy mismo tenemos la tertulia me abrió su campo el mismo día y por mí fue que yo lo trasladé él fue y le dije que no podía pues por tiempos de trabajo pero genial Sergio claro me has la oportunidad de mostrarlo y como más en este canal es donde debe ser ¿qué te pareció mi logo? mi monor ah que después te compro el libro créeme lo amo está bueno ay no me arrepiento no haberlo comprado yo y lo tuve ahí con Scarlett ya hablé con ella es genial Scarlett muy chévere ella ya tiene mucho más tiempo que yo en esto es posible que en diciembre es posible que en diciembre esté el libro otra vez dale dale que cualquiera uno lo amo lo amo y yo lo quiero rotar en mi familia oye tú cómo haces para tener tanta memoria con esa información del griego del babilonio con todo eso o sea pues puta yo me volvería loco es mucho Sergio brutal bueno intento organizarme no es fácil pero intento organizarme claro imagino que no imagino que no y como tú dices también tengo que jugar tengo mis cosas pero sin embargo así compartes con nosotros y eso te lo agradecemos porque yo también leo el chat cuando tú haces las tertulias y yo digo mira la gente como lo quiere están conectados con Monor es bonito es bonito bonito muy chévere muy agradecido con vos y yo también contigo Hugo gracias por todo aquí tienes tu ventana y hasta la próxima gracias gracias a mis conmigo espero les haya gustado y esto es lo mejor posible por supuesto mucho más bye gracias perfecto y bueno ya sabes que puedes recopilar información en un futuro mírate Master Tullias para ver el nivel donde estamos y qué información estás moviendo estamos moviendo y puedes pillar información que hay en las redes y puedes compilar información y hacer una exposición que es también interesante la manera que tú enfocas yo empecé con tu tertulia 389 y ya me la 429 un momento en otro yo que puta que horas hizo tantas y es que ninguna basura en serio ninguna tertulia tuya es que me digan no que boba este man se está inventando nada porque tú dices tal cosa y yo busco y una vez en google o investigo y yo digo no sé que me está botando la realidad este man no es enredador nada único chimba tenerte en colombia o bacano en algún momento que vengas a colombia te abro las puertas de mi casa eres bienvenido a mi país y genial está allí cuando un presidente te pusiera a hablar a ti sobre el lenguaje cambiaría totalmente un país pero que les conviene quieren que todos sigan brutos y bajo signosis cuando vendría Sergio nunca has pensado en venir a colombia no he pensado por ahora no he pensado en salir de valencia estoy aquí porque con una tertulia llegas a mucha más gente que si tienes que viajar y estar reunido entonces ahora ahora con con la tecnología llega a muchas más conciencias que si lo haces claro que si vas a viajar ¿a cuántas vas a ver? no lo mismo a través de internet llegas a miles de personas muy rápidamente pero bueno chévere pronto por verte y estrecharte la mano y darte un abrazo gigante y hablar contigo de frente sería brutal de puta ya quisiera yo estar en valencia porque te siguen dime dime no que te sigue gente de argentina chile de toda latinoamérica de rumania tú le diste una carta que porque el libro en rumano si te sigue alemania muchos 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 te siguen porque eres único o sea en mis 33 años que tengo si revelo mi edad mis 33 años yo era un ciego estaba bajo hipnosis total total gracias a ti Airo Landushi también sigo Oliver Ibañez que me parece un joven muy inteligente he abierto mi mente me he quitado el velo que me cegaba y me tenía tonto me hacía patinar en el mismo lugar pero si el día que pienses bienvenido yo con brazos Hugo con brazos Sergio hasta la próxima chao 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 ciérrame el el micro porfa ok muchas gracias y conmigo conmiga hasta aquí llego esta tertulia la 428 con Hugo Jaramillo agradecido de corazón y nos vamos yendo y creo que mañana hay tertulia mañana lo publico y lo confirmo bueno saludar a los conmigo del chat que han estado con nosotros en directo acompañándonos yo te acompaño tú me acompañas y acompañamos a Hugo Jaramillo así que saludar a Mauricio Claudia Jenny Noenur Sorele Sisi Lorena Cecilia Hinoa Vera Lucía Paula Estrellita de Depachuca Rocío Primi Lucea Celula Sana Sonia Noron Marcelo Álvaro Blic Mercedes Silvana Nurán Celso Nancy Gustavo Pisqui Mual Primi Noelia Jenny Leluis Rapallo Rocío Sisi Nuecuántica Silvana Silvana Luisa John Aguirre Celula Sunsain Marta Atenas Flortiares Sisi Mirta Olga Agata Luis Ángeles María Isabel Ais Elbe Soreles René Atenas Barbagallo Leluis Dalia Elisabeth Elisabeth Nube Cántica Noelia Carolina Lidia Pablo Tabárez Zara Rosa Anzi Rocío Ainoa Celia Gandara Gabriela Lorena Wilbert Atenas Atenas Valesca Luis Ángeles Gabriel Noelia René Torres Sergio Pol Silvia Celia Lidia Celia Parra Hinoa Juan García Lucea Salazar Celia Gandara Angie Rocío Jimena Albertus Sorele Rosario Noelia Rocío Ricard Marcela Jenny Castrellón Zanata Lidia Milciades Y nos vemos En la próxima tertulia Aquí La ventana de Monor Será la 429 Creo que mañana tenemos Creo Pero mañana lo confirmo Bueno, mañana no Que es hoy Porque hoy ya es mañana Son a una de la mañana aquí Pero bueno Ya lo confirmo En las redes Ok Suerte Que te vaya bien Y nos vemos Pronto Besos Con brazos Y que te vaya Pues chévere Como se dice ¿No? Chévere Pues chévere Chévere Te recuerdo que Chevre En francés es cabra Cabrón Así que que te vaya cabrón Si es una trampa Pero bueno Ahora ya lo sabes Chao Hasta la próxima ¡Gracias!